Bueno, ya estamos en directo, bienvenidos, son las 4 de la tarde, estamos en Barcelona en el Festival LUP 2013 y bienvenidos a esta sesión de Lunduin, ya tenemos aquí a nuestros primeros invitados, Isabel Lázaro y... General Calderón, soy uno de los grandes, empezamos olvidándonos los nombres de los invitados, bueno, disculpa, lo tenía que tener apuntado. Bueno, pues ya hemos empezado como siempre triunfando y nada, bueno, pues durante las próximas 4 horas, igual que hicimos ayer, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en la feria, en el festival y nada, tengo que mirar también a Jesús, hola Jesús. Buenas. Bueno, pues podemos comentarle, no sé, añade lo que tengas que añadir, pero sobre todo vamos a comentar cómo puede participar la gente, si te parece bien. Me parece fantástico, lo primero que vamos a mirar es que esto se está emitiendo, sí, se está emitiendo, oh, qué fantástico. Vale, pues nada, vamos a comentar un poco, ya que, bueno, aquí ya los que no sepáis muy bien cómo funciona el Lunduin, os lo explicamos, y los que sepáis os lo vamos a explicar porque sabemos que os gusta. Para participar es muy sencillo, se puede participar de mil maneras distintas. Una es a través del chat que tenéis aquí abajo, en el cual podéis preguntar, cuestionar, debatir sobre el entorno de las cuestiones que se están hablando en la sesión o otras. Para eso está esto de tener chat. Luego, por otro lado, tenemos la opción de hablar a través de las redes sociales, ya sea con Twitter, con el hashtag que tenemos en estos momentos para Ferialoop, que es hashtag loop13, L-O-O-P-13, 13 escrito con números. Luego podemos hablar a través de nuestra página de Facebook de Doing Doing. Podéis entrar, si queréis, dentro de este Hangout, compartiendo vuestra cabecita junto con las nuestras. Si puede ser menos barba siempre es mejor y no sé si me queda alguna cosa más por decir en el sentido de participar. Bueno, lo iremos repitiendo a lo largo de la sesión. Os animamos a que os unáis, si queréis, también al Hangout. Y nada, arrancamos. Arranca estos temas en llegados. Nosotros no somos mucho de estar presentando a la gente, preferimos que lo hagan ellos y que nos cuenten ellos quiénes son, a qué se dedican y por qué están aquí. Así que cuando queráis podemos empezar. ¡Oh, hacemos una pausa dramática! ¡Oy! ¡No, por favor! Nada, nada de pausas dramáticas. Bueno, pues yo soy Isabel Lázaro y soy la directora de Ardeal Project, que es una agencia de artistas emergentes, que tiene unos dos años de vida y lo que nos dedicamos es a hacer exposiciones comisariadas en distintos espacios y en diferentes ciudades. Y uno de ellos, de los artistas con los que colaboramos, es Gerard Calderón, que ahora mismo tenemos una exposición de Gerard en un espacio aquí en Gracia, en Talenancó. Bueno, yo soy Gerard Calderón, soy artista visual, o el intento. Y, bueno, ahora estamos en esta exposición aquí en Talenancó. Y yo trabajo sobre todo en imagen y vídeo, pero no me enseño solo lo que es imagen, fotografía o vídeo, sino que intento hacer hibridaciones. Y, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Perfecto. Si queréis, vamos a empezar con las preguntas. ¿Ahí? Sí, sí, hay que empezar a meter ahí al tema. Creo que antes lo hemos explicado. Estamos en la Feria Loop de Videoarte, en el segundo día, después de la apertura fue ayer. Una feria que llama la atención por estar montada dentro de un hotel. Por eso podéis escuchar, como están haciendo ahora mismo, un café solo, justo delante. Las exposiciones que ocurren aquí se organizan y se crean dentro de las habitaciones, en las cuales se muestran todos estos trabajos experimentando a través del audiovisual. En torno a eso hay la siguiente pregunta. Va para ti, Isabel. Venga. Sobre el tema del vídeo. ¿Cómo se consigue vender una pieza de videoarte? Buena pregunta. Hombre, ¿cómo se consigue vender en general? Ya es una pregunta que quien sepa responderla de una manera al 200% tiene todo hecho. En tema de vídeo, bueno, sobre todo en España está siendo un poco más difícil. Como en todo vamos un poco más de retraso que el resto. En otros países, en Bérgica, en Holanda, en Francia, el coleccionismo de vídeo como que lleva un poco de ventaja respecto al español. Pasa un poco como ha pasado o está pasando con la fotografía. El tema del vídeo es un poquito más complicado porque la gente, digamos que se fía menos de las tiradas o de las ediciones o de las videoinstalaciones. Es la manera de hacerlo un poco más fácil, un poco más digestible para la gente. Pero vaya, a verlo, lo hay, el circuito está ahí, es pequeño, tiene que ir creciendo y cosas como el loop son las que consiguen que la gente se haga cada vez más asido, se habitúe a los nuevos medios y entre ellos, como nuevo, aquí todavía tenemos el vídeo y poco a poco. Yo creo que esa es la clave. Ah, qué bien. Se nos está uniendo Paco Barragán. Nos vamos a tener por aquí bien breves. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? Genial tenerte por aquí. Pues muy bien, hemos empezado ahora. Estamos aquí hablando con Isabel y con Gerard. Que nos cuentan, pues eso, han montado, bueno, Isabel, directora de Ardil Project y el señor Gerard, pues estamos... Hombre, qué bien. Pilar también viene. Nos vamos a unir todo aquí el mundo. Fenomenal. Y eso, y Gerard, pues es uno de los artistas que también están dentro de este proyecto y que están exponiendo ahora dentro de este entorno, de esta conjunción, que es el Festival Loop. Os veo que todos lleváis cascos. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos aquí primero para podernos escuchar bien, porque donde estamos situados, que no se ve, porque ahora lo vimos ayer, es en el centro, en el medio de, realmente en la cafetería del hotel, ¿no? Y cuesta un poco escucharlos a veces. De hecho, iréis por ahí seguramente a gente que pide cafés y cosas así. Pero bueno, es parte de la experiencia. Pero bueno, entonces, todos los que veo ahora, ¿estáis on site? ¿Presencial? Sí. Nosotros estamos presenciales. ¡Tranpa, eh! ¿Estáis haciendo trampa? Sí, sí, Paco, estamos haciendo trampa total. Nos podemos dar patadas por debajo de la mesa. Pues mira, Paco, vamos a hacer una cosa. Ahora tenemos, íbamos a hacer preguntas a Isabel y a Gerard. Abrimos también a que también puedas preguntar y luego haremos lo mismo contigo. Bueno, yo nada más hice la prueba para ver si funcionaba. Probando, probando. Acabo de ir a correr. Paco, aquí la gente que llega se queda. No sé si lo sabes. Sí, pero perfecto. Ok, venga. Pues dale. Ya me quedo. No, 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 no. Si quieres nos vemos luego más tarde o como quieras. Pero si te apetece quedarte, estás invitado. No, 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 ya me quedo. Da igual. Aparte, el verde te sienta muy bien y es el color de la feria. No, un corporativo, sí. Pues una pregunta. Isabel, otra pregunta. Ayer tuvimos aquí a las cuatro a Bartomeu Marí, director del MACBA. Hoy te tenemos nosotros aquí a las cuatro. Vaya cambio. No, vaya cambio. También me interesa ver sobre todo tu perspectiva, ¿no? En el sentido de cómo nace Ardeal Project, cómo te estás moviendo, cómo realmente surge este tipo de iniciativa desde una posición independiente, ¿no? Desde el tema de una sola persona que intenta incentivar o que intenta mostrar este tipo de arte emergente, experimental y que apuesta sobre todo desde una perspectiva poco comercial, por así decirlo. Porque la mayoría de trabajos que muestras o que traes poco tienen de venta en un principio. Bueno, no digas eso, me he dejado muy mal. No, hombre, no. A ver, sobre todo, bueno, Ardeal Project nace como una necesidad que vemos en el mercado de las galerías de arte, sobre todo, y también en algunos museos pequeños y demás, de que los equipos se van haciendo cada vez más pequeños, cada vez se puede, como quien dice, desde los centros o desde las galerías, poner pies fuera para buscar nueva gente o nuevos aires. Entonces, nosotros lo que pretendemos es, y digo nosotros porque somos dos personas, no sé yo solo, es sobre todo buscar gente diferente para promocionarla a través del circuito que ya hay establecido. En las galerías antes siempre había un equipo muy grande de gente, cada uno tenía su parcela, siempre había una persona que estaba con los pies fuera buscando esos nuevos talentos o gente nueva. Y ahora eso, pues, por desgracia, digamos, no está y entonces nosotros intentamos cubrir ese hueco. Cuando me refería antes a lo de que no eran tanto a nivel de venta, no me refería a que no fueran vendibles, sino que al final, precisamente, la selección o por lo que optas por escoger, dependiendo de qué tipo de obras, proviene también de un marco más teórico, quizá, que una cuestión más estética, ¿no? Sí, es que nuestro lema es buscando artistas o haciendo una selección, porque claro, también somos solo dos personas, no podemos dedicarnos a 20, 30, 40, 50 artistas. Queremos tener una nómina de unos 10, 12, 15 a lo sumo y la historia es que siempre tienen en común, por lo menos, que sea algo que nos remueva las conciencias, que no te deje indiferente a nivel estético, a nivel del medio que se utiliza y, sobre todo, a nivel del proyecto conceptual que hay detrás. Y, bueno, un poco esa es nuestra manera de trabajar, que a lo mejor no es la más fácil o la más comercial, pues, seguramente, pero también ahí está lo suyo o lo que nos puede llegar a posicionar como algo diferente. Pregunta, Paco. Sí, disculpa mi desconocimiento, pero ¿me podrías ampliar un poco más qué es lo que hacéis exactamente? Es decir, vosotros tenéis un grupo de artistas que habéis seleccionado, que queréis promocionar, pero a través de las galerías, ¿es eso correcto? Nuestra idea es hacer exposiciones comisariadas. Vale, ¿en galerías? En galerías, en espacios que alquilamos, en espacios que nos ceden, en ferias y damos mucha importancia también a las redes sociales, a la difusión. La otra persona que forma parte de Ardil Project es una experta en marketing online y un poco son las dos patas que nos sustentan como empresa, las dos vertentes. Entonces, vayamos al tema de las galerías, que es un tema pliabundiante. Mi misión personal de las galerías, bueno, yo he trabajado en dos ferias hace tiempo y he tenido un trato continuado con ellas. Y es bueno porque uno entonces aprende un poco a apreciar la labor que hacen las galerías, que normalmente, siendo comisario, pues, es una labor un poco que no se tiene en tan alta estima. Y es importante. Lo que ocurre es que, poco después de todos estos años, yo personalmente he llegado a la conclusión de que el sector galerístico se ha quedado un poco parado. El tema exactamente es, cuando digo parado, se sigue con el sistema tradicional de la galería. La venta en galería, largas horas de estar en la galería, en un lado, que yo pienso que en estos momentos no da muy buenos resultados. Ahí ya podíamos hablar de si la galería como espacio sigue funcionando o no, de si el turista visita esos espacios o no, más allá de la propia inauguración. Y en segundo lugar, la segunda salida, la segunda vía de trabajo que ve de las galerías, que prácticamente es la única, es las ferias. Pero como todos sabemos con las ferias, las ferias, bueno, durante todos estos años hubo un exceso de ferias y las ferias siguen siendo caras. Y yo veo que muchas galerías, de todas las galerías jóvenes, se han despactalizado. Antes, igual eso se podía arreglar porque había dinero, financiación pública, ayudas para asistir a ferias fuera, etc. Ahora todo eso se ha cortado. Y después también hemos visto que ahora asistir a una feria ya no te garantiza éxito. Entonces yo veo que por un lado está el antiguo modelo de la galería, tener la galería abierta con todos los gastos que supone, personal, etc., largas horas, y el modelo de las ferias. Pero yo digo que lo veo desfasado porque veo que, aparte de eso, veo que las galerías tienen muy pocas iniciativas. Entonces, en ese aspecto, tampoco sé cuál es la solución. Alguna vez he comentado algo, he pensado, pero veo que es A o B, pero que no hay nada intermedio. Y entonces, en ese aspecto, veo que el sector de las galerías se ha quedado muy desfasado. Entonces, cuando tú planteas, y esta es mi cuestión, ¿no?, y perdonar la elipsis, cuando tú planteas trabajar con galerías, tú también he pensado que la galería comisariada no es lo mismo que un museo, los medios son menos, tienes que buscar una conjunción entre artistas que trabajen en la galería y algunos nuevos que me van a interesarles, etc., el comisariado mucho menos, lógicamente. Pero yo veo que en la situación actual, sobre todo en España, pero también en otros países de Europa, la situación económica actual de cada vez menos ventas, veo eso también un poco complicado. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? Porque nosotros lo que hacemos, aparte de hacer la exposición, es que nosotros no entendemos la exposición como colgar cuadros, montar una instalación y punto, sino que la vida de la exposición va más allá. Se intenta siempre dinamizar la exposición con talleres, con charlas, con lo que se nos ocurra, que pueda dinamizar para potenciar que la gente vaya a esa galería, que la gente se mueva y vea esa exposición más allá de lo que hay colgado. Entonces, ese es un punto que a mí me parece que es lo adecuado y las galerías que conozco que lo hacen tienen una mayor acudencia de público más allá de las horas de apertura. Y es lo interesante hoy en día. Y también el hecho de que la exposición no se acaba cuando se cierra la exposición, sino que nosotros seguimos haciendo un trabajo post-exposición, de seguimiento, de seguir difundiendo esos contenidos que hemos tenido en la exposición, más allá de ese tiempo que ha estado colgado. Es un poco ampliar las miras de lo que es una exposición. Pero entonces ya una pregunta práctica. Porque todo eso está muy bien, pero una galería, al fin y al cabo, se trata de ventas. ¿Qué podéis vosotros hacer o qué pensáis, o según vuestra experiencia, qué se puede hacer para promocionar eso? Que al fin y al cabo, si una galería os da un espacio, pues también aspira a que haya unas ventas. Aparte de todo lo otro que vosotros habéis comentado, que es muy interesante, que si nos seguimos al tema de ventas, por ejemplo, cómo conseguir nuevos coleccionistas, ¿cuál es vuestra experiencia al respecto? También la idea es que nosotros trabajamos con artistas muy jóvenes, precios bastante asequibles a muy asequibles. La idea es que buscamos nuevos mercados, buscamos nuevos públicos, gente que a lo mejor no es tan aficionada porque por edad no le ha dado tiempo o porque simplemente la típica entrada a una galería a puerta fría, como quien dice, se le hace cuesta arriba. Entonces, a través de todas estas actividades que te he dicho, captas nuevos públicos. Y eso es un valor que luego se lo queda a la galería para la que hemos hecho la exposición. Igualmente que nosotros también recibimos un feedback de las exposiciones, claro. O sea, es un poco, no un intangible o no una venta directa en ese momento, pero sí un valor añadido que a lo mejor con una exposición que ellos gestionen ellos solos de la manera como pueden ahora, porque tampoco tienen medios, pues no podrían llegar a hacer. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, respondes a mi pregunta. Ha respondido a mi pregunta con la primera frase. Con lo que habéis dicho, quiero que... Hombre, Pilar. Hola, Pilar. Hola, Pilar. Buenas. El tipo de obra es más accesible. Sí. Yo creo que ese es un... es importante. Lo que ocurre es que, bueno, pues creo que todavía hacemos demasiado poco para conseguir atraer a otros segmentos de la población hacia el arte contemporáneo y sobre todo hacia coleccionar. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy fácil. Sí, sí, por favor. Bueno, en la feria que estuvimos de fotografía en febrero, en Ya el Foto, venían muchos estudiantes, muchos estudiantes de Ecti, de Bellas Artes, en general. Y todos muy interesados, te hacían preguntas súper complejas. Era una feria bastante de desgaste porque trabajabas mucho el público que venía. Y la mayoría era gente muy joven. Y sin embargo, cuando tú les decías el precio de la obra y les explicabas bien el proyecto que estabas defendiendo, hubo bastante gente que compró obra. Porque también se sentían como diciendo, Polina, estoy fomentando de que mi medio, que al fin y al cabo casi todos eran fotógrafos también, se revalorice o entre, circule, ¿sabes? O sea, es un poco eso, que el público joven... ¿De qué precios estás hablando, perdona? ¿De qué precios estás hablando? Pues mira, en YAL llevábamos obras desde 40 hasta 4.000 euros. O sea, es ampliar el abanico para que justamente la gente no tenga esa frustración como cuando visita otras ferias, que vas y dices, bueno, voy a mirar, pero no me voy a poder comprar nada. Es muy frustrante. Bueno, a mí me gustaría dar una pregunta a todos para que el resto también participe, que me gustaría conocer su opinión. ¿Qué estrategias se os ocurren para atraer a otras personas? Que pueden ser desde estudiantes o profesionales jóvenes que nunca han comprado arte, etc. A todos os pregunto. Bueno, yo más que, o sea, ¿qué estrategia? Yo creo que sí que creo en la infiltración del arte, que es algo que todavía está por desarrollar, ¿no? ¿Cómo vamos a acercarnos a esta gente y de qué manera podemos hacerlo? Y yo creo que en este momento en que estamos, con los nuevos medios, es la infiltración. Hay que colarse en lo que es internet y en los medios de alguna manera. ¿El cómo? Todavía no lo sé, ¿no? Pero yo creo que es un poco el camino, ¿no? Para hacer entender también que el arte es necesario, ¿no? Que este gran debate que haya ahora y que todo el mundo puede ser partícipe de ello. No es una exclusividad y no solo para unos pocos, sino es para todos, ¿no? Yo creo que por ahí va el camino. Yo querría hacer un breve inciso. Primero, para presentar a Pilar, que está por aquí. Hola, Pilar. Bueno, Pilar Bonet, mira, tienes el micro seguramente silenciado. Pero para ponerlo que se te oiga, simplemente tienes que darle a un icono que aparece, que es como un micrófono. Y seguramente ya se te empezará a oír. Todavía no, pero bueno. Si quieres, ves por dónde y habrá un momento que te vamos a oír, seguro. Sí, lo tienes, claro, sí, lo veo yo. También. Es eso, es un icono de micrófono que está arriba mano derecha. Luego, por otro lado, también explicar... Ahora. Ahora, ahora sí que se te oye. También explicar que eso, que todo lo que estamos hablando ahora está ocurriendo también en la página, se está viendo en doingdoing.org. Y ahí a través del chat también nos lanzan preguntas. En este caso, por ejemplo, Paola nos preguntaba, en este caso una pregunta lanzada a Paco, que decía que iniciativas haría o le gustaría que se hicieran para volver a dar vida y razón de ser a las galerías. Venga. Entonces, ya no voy a poder escribir mi próximo libro. Venga, comparte. Mira, este es un tema que he discutido a menudo, bueno, también porque al haber trabajado un tiempo con ferias, pues conoces a muchas personas, a muchos galeristas, ¿no? Yo, por ejemplo, como artista, le pediría a una galería dos cosas. En primer lugar es, ¿qué quiero de una galería si yo soy un artista? Pues quiero ventas en la medida de lo posible. En eso todos estamos de acuerdo, porque necesitamos vivir. Pero yo, en segundo lugar, lo que yo querría también, si soy un artista, yo quiero que la galería trabaje también en otro nivel. Es decir, yo quiero que la galería me esté presentando a curadores, esté presentando proyectos, me ayude a generar, o incluso con asesores, etcétera, que haga esa labor que yo veo que las galerías, por lo general, no hacen, aquí al menos. Las galerías americanas, incluso italianas, etcétera, pues a mí muchas veces me han invitado a comer, porque hay algún artista que a mí me interesa y tal, y entonces simplemente eso es networking. Ese tipo de networking veo que no se hace. Entonces, si a mí una galería americana me invita a comer, lo acepto si el artista del que vamos a hablar me interesa. Entonces, lógicamente, allí es diferente en Estados Unidos, porque una galería americana te dice, bueno, ¿qué necesitas, Paco? Y yo le digo, mira, pues necesito, puedo conseguir un museo, pero necesito que pagas el transporte. Aquí tú no le puedes decir eso a una galería, aunque poco a poco a veces pueden colaborar. Pero al menos ese tipo de labor, con otros gestores que pueden ser curadores, críticos de arte, veo que se hace poco. Eso por un lugar, por un lado. Segundo, lo que veo en otras galerías de fuera, que veo muy poco en España, es de varias galerías en diferentes países que llevan a un mismo artista. Por ejemplo, una galería que tiene artista, o una artista que tiene galería en México. Tiene galería en Nueva York y tiene galería en Milán. Las tres galerías colaboran, por ejemplo, a la hora de plantear, hacer una exposición importante con un libro, ya no un catálogo, sino que tenga distribución, o a la hora colaboran, a la hora de que el artista pueda hacer una buena presentación durante una feria en Miami, etc. O simplemente que se intercambian artistas y hacen exposiciones conjuntas, igual en espacios externos o alternativos, pero hay una colaboración. En España yo veo que eso es imposible, porque cuando una galería, aunque compartan el mismo artista y con otra galería de fuera, no hay colaboración. Por lo general lo que veo es obstrucción, dicho así. Entonces yo veo que ahí hay un tipo de propuestas. Después también lo que hablabas tú antes, creo que las galerías, igual en vez de ir a una feria y pagar un stand normal, que eso sigue siendo bastante caro, creo que se podría unir varias galerías que trabajan con el mismo artista y apostar por un proyecto o algo así, que por lo general siempre es mucho más barato. No sé, pero ahí hay... Lo dejan hacer, ¿eh? Sí, voy a hacer una... A mí se me da muy bien esto de cortar las conversaciones a mitad. No sé por qué, pero bueno... Tenemos que vernos, Paco. Es un don. Lo primero que quería decir es, Paco, ¿tienes una mesa cerca? Lo digo porque tenemos algunos con náuseas ya. ¿Ah, sí? Con tanto movimiento. Y tengo un pedazo cuadro impresionante. Eso sí. Eso sí. Yo pensaba que ese era robado. Había salido de las noticias hace poco. Bueno, quería cortar un poquillo esta conversación. Vamos a ir haciendo un poco de diferentes tipos de corte. En este caso, para hablar con Gerard, que aún no ha dicho casi nada. Y yo quería preguntarle a Gerard, que él, bueno, ahora están exponiendo en Talent Co. Pues me gustaría saber qué es lo que se puede encontrar en las personas al entrar en Talent Co. ¿Qué tipo de obra es? ¿Vale la pena ir? ¿Hay que ir? Vale la pena ir y hay que ir, por supuesto. Bueno, lo que estamos exponiendo en Talent & Co, que es el título de incertezas, son, hay tres en todos los proyectos que he estado trabajando este último año, y uno de ellos parte de un proyecto anterior, que es, ¿Por qué has never come to save us? El que no ha venido a salvarnos. Y en este proyecto lo que sí que utilizo es la apropiación. O sea, parto de imágenes y de vídeos que encuentro en YouTube, porque me interesa muchísimo lo que todo el mundo cuelga, ¿no? Porque hoy en día cualquiera tiene una cámara con un teléfono móvil, con cualquier dispositivo, y todo el mundo puede contar historias y todo el mundo las sube a internet, ¿no? Entonces, un poco ahí en este proyecto analizaba lo que son las prácticas religiosas y lo que la gente ha sentido la necesidad de colgar en YouTube y de mostrarnos, ¿no? Cuáles son sus ritos y cuál es su manera de realizarlos. Entonces, yo ahí compendio estas imágenes y, bueno, os presento, ¿no? Os invito a venir a Talent & Co y ver lo que es el resultado. Nos voy a explicar mucho más de este proyecto. Y luego también la otra línea de trabajo que se puede ver aquí es la que yo titulo interrupciones y parte de la premisa de que cualquier cosa que hacemos modifica nuestro entorno. Entonces, este es un proyecto más sobre ecología y en el que también me apropio de imágenes y en este caso son de postales y de recuerdos que intervengo y también, bueno, ya os podéis ver ahí. Bueno, primero es, bueno, son dos. Una es, Gerard, ¿cuál es? Esto es una pregunta que siempre se hace, ¿no? En el mundo del arte, el rayo de cuáles son tus influencias, de dónde viene este trabajo, cómo se desarrollan estos conceptos o un poco dónde vienen estas ideas. Y luego, por otro lado, es preguntar a Isabel, ¿cómo conociste a Gerard? Bueno, responde tú primero. Bueno, Isabel y yo estuvimos trabajando juntos en una galería y de ahí partió nuestra relación. Ya hay amistad, ¿no? Sí, sí. ¿Y hace cuánto? Dos años, ¿no? Empezamos con... Tres años que nos conocimos. Sí, por ahí. Sí, sí. Bueno, por casualidad, ¿no? Habla tú de tus influencias, que es más interesante que de cómo nos conocimos. Sí, de nuestro trabajo anterior. Bueno, no, mis influencias... Yo me considero una persona postmoderna, entonces mis influencias son sobre todo televisión, nuevos medios y toda la información que recibimos a diario. Más con las influencias artísticas es el día a día y toda la ingente información que consumimos a diario. Entonces, parto, ¿no? Intento trabajar ideas y muchas veces trabajo de una manera casi de marketing publicidad, ¿no? Yo lanzo un mensaje con mis obras y transmito una idea más allá de la técnica que yo utilice, que sea vídeo, sea fotografía o sea lo que sea. Trabajo el concepto y trabajo el shock también del impacto que yo pueda dar con esa idea, ¿no? Y para hacer llegar... O sea, porque yo creo que sí que el arte tiene que ser combativo más que estético y estamos en un momento que tiene que ser hipercombativo y con ideología. Tenemos que trabajar eso en arte. Isabel. Hombre, a mí me gustaría añadir que en el trabajo de Gerard otra cosa muy interesante que hay y que a lo mejor se ha ido perdiendo con los años es la importancia de la apropiación. Él hace obra de vídeo muy interesante a partir de imágenes robadas que hay colgadas por internet que son completamente libres, que luego él las reedita, refigura, las digiere y nos las presenta para que luego cada uno también haga su propia reflexión. No es un testimonio cerrado y ya está, sino que cada uno después tiene que sacar sus propias conclusiones de algo que ya también ha sido reutilizado previamente. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, de ese tipo de obras de apropiación que se están haciendo en otros muchos sitios, aquí en el LUC no hemos visto nada. Y también es interesante ese tipo de trabajo. Sí, hay colectivos, ¿no? Como las caseregras, se me ocurre ahora, trabajan también en la reproducción de los vídeos, ¿no? Claro, es que es súper interesante porque es infinito. O sea, da muchísimo... Sí, es cierto que no hay nada por aquí que hay que trabajar en ese sentido. Me interesa mucho lo que nos comentaba Gerard del uso, lo que te hace como muy curioso, que te hayas centrado en el uso refigioso, o cómo plasma la gente sus creencias, ¿no? De hecho, no voy a pensar yo que había vídeos de estos en YouTube. Hay millones de vídeos de ritos religiosos de todo el mundo. Y claro, yo al utilizar estos vídeos, esta persona que la ha colgado lo ve como un acto normal y cotidiano, ¿no? Este rito que lo hace, pero descontextualizado. Este rito a nosotros nos puede parecer una extrañeza o algo horrible. Porque encuentras de todo. Y también es el peso de la religión que ha tenido en nuestra sociedad hoy en día. Y cuestiono, ¿no? ¿Cuál es el papel de la religión hoy en día? Y de todas esas religiones que al final están enfrentadas, ¿no? Que tenemos estos conflictos que hay ahora políticos, religiosos. ¿Cuál es el fin último? O sea, ¿qué tenemos con esto? Jesús. Es que estamos aquí entre las redes y en todas las partes. Yo tengo una pregunta que haceros a todos. Estamos en la Feria Loop de Videoarte. Y creo que una pregunta también que es interesante es, ¿a vosotros cómo os parece que está evolucionando este ámbito, el del vídeo? ¿Se hizo un silencio? Lo mejor de los silencios es el momento de decir, Paco. Que hable Pilar, que no ha dicho nada. Yo cedo la palabra Pilar. Y aparte que no quiero revelar mi próxima exposición. Lo harás, aunque ahora no lo sabes. Pilar, te pedimos la palabra. Esto es pasapalabra, ¿no? Sí. Si quieres puedes decir, paso palabra. Pasamos de cabeza en cabeza. Es una mezcla entre paso palabra y paso patata. Sobre Loop, en concreto. No, yo creo que la historia sería ver un poco, o sea, plantear un poco eso. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo está cambiando este nuevo entorno del videoarte? ¿O cómo vemos que está variando? ¿Qué cosas se están haciendo? Si os parece interesante el tema. Si no, siempre podemos abrir otro, como pasó ayer, que todas las preguntas que lanzamos en un primer momento se convirtieron en otras. Yo tiendo a no ver diferencias específicas entre un medio y otro, más allá del soporte, el formato y las tecnologías que inciden. Y me gusta pensar que sea vídeo, sea pintura, sea una acción, sea una instalación, siempre responde a una actitud. Y tiendo a fijarme más en la actitud y en los procesos que en los medios. No sé si sirve esa reflexión, pero ya no creo que evolucione de una manera diferente en cuanto a actitudes y procesos a otros medios. Lo que pasa que sí que, por supuesto, permite un tipo de investigación o de recorridos muy específicos del video. Pero bueno, para decirlo de manera clara, esto de hablar de videoarte, si era un tema, yo no lo acotaría como una producción específica, el videoarte. Una producción dentro de un sistema de producción mucho más amplio. Yo creo que podríamos enlazar con lo que dijo Xerat. Un poco, porque básicamente lo que él estaba diciendo lo podemos resumir con el concepto de Nicolás Burrió de postproducción y el artista como sampleador, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de conceptos. Pero sinceramente yo creo que... Y también él habló de postmodernidad. Aunque ahora ya hay un arquitecto británico que habla de postmodernidad. En fin. Bueno, yo creo que seguimos un poco... con el eclecticismo que existe, ¿no? Porque puedes tener un video ultraestético y muy cuidado, por ejemplo, de Erwin Olaf, hasta puedes tener, pues, como los proyectos que está haciendo Gerard, de coger un video... que nos movemos un poco entre lo más estético y el tipo de estética casera, ¿no? Y en realidad no creo que haya cambiado mucho en estos últimos años. Igual la temática puede cambiar como mucho. Lo que puedo añadir... Y esto es lo único que quiero decir al respecto. Antes veíamos, por ejemplo, que un video artista lo manipulaba o lo creaba él mismo. Y hoy en día vemos que en ciertos videos... No estoy diciendo que un video artista él mismo participa en un video, no. Por ejemplo, podemos ver que hay ciertos videos que un video artista manipula un remake, pero que ha ido un poco más allá y se inserta él mismo en ese discurso. Por ejemplo, una película de James Bond. Antes se cogía una parte, un fragmento, se alargaba o simplemente se repetía, etc. Y entonces ahora puedes ver a un artista que coge y él mismo se inserta en el lugar de James Bond. Pero bueno, eclecticismo total. Y ahora, como también dijo Gerard, lo que ocurre es que ahora hay cada vez más artistas porque una persona normal y corriente puede que un video, un video, un video, un video, un video, etc., la pueden manipular y distribuir. Es decir, hoy en día es mucho más interesante las posibilidades que hay, ¿no? Sí, en ese terreno me parecería interesante plantear alguna otra pregunta en el sentido de cómo veis que se está experimentando hoy en día. ¿Realmente veis que hay una gran experimentación de que se están haciendo cosas nuevas? ¿Qué veis en ese sentido? Bueno, yo, o sea, no sé si hay innovación, sí que hay innovación tecnológica, pero lo que es innovación en las ideas, no sé si las hay, o sea, porque sí, trabajamos, ¿no?, conceptos y trabajamos... Claro, es que siempre como un bucle, o sea, realmente, claro, las novedades técnicas hacen que todo, la democratización de los medios, de un poco, pues sí, claro, es esto, lo acerca a que más gente pueda hacer cosas y eso siempre es bueno y siempre puede dar pie a muchas más cosas. Y a nivel de medios, claro, ahora ves vídeos aquí en la feria con una calidad de imagen. Sí, en ese terreno me parecería interesante plantear... ¿Se ha oído algo? Sí, sí, se ha colado. Se ha colado algo. Pues es eso, que se ve una calidad de imagen y unas cosas que antes eran impensables o que solo podían hacer dos o tres personas porque eran los que tenían para poderlo hacer. Y eso sí que es un cambio, pero a nivel de experimentación en sí, conceptual, o sea, no creo que... O sea, creo que es una evolución muy constante, no algo que ahora haya roto con lo anterior, ni mucho menos. Es que es muy difícil hoy en día... ...er original. Claro. Aura, autoría, autoridad, originalidad, ya no tienen ese valor porque prácticamente todos los límites y todos los ámbitos se están mezclando. Yo podría poner como ejemplo la música. Verdaderamente en el campo de la música existe mucha originalidad hoy en día. No. Creo que lo que son pastiches, remixes, etcétera... Pero tal vez debamos apartarnos un poco de esa exigencia modernista de la originalidad y estemos ahora en otro momento, facilitado precisamente por todos estos medios sociales y medios que hablo. Claro. Claro, justamente el concepto de aura fría, de que ya no hay esa obligación de que algo sea ultra nuevo, sino que un poco la obligación que tenemos todos un poco es mantenernos muy informados y que en base a eso, que hacemos nuestro, porque es nuestra información y es un poco el ADN que llevamos cada uno de nuestra imagen o lo que tenemos en la mente, a partir de ahí trabajar combinaciones diferentes. Yo creo que algo que me parece interesante en el medio vídeo, en todas sus posibilidades, que son muchas, no es tanto cómo se construye la forma, sino qué tipo de proyección usa y qué sistema de recepción quiere trabajar. Me parece que... Porque es verdad que los medios permiten virguerías, permiten hacer desde obra técnicamente muy perfeccionista, incluso al revés, o sea, obra muy mala, expresamente muy mal filmada o muy mal grabada. Permite también obras con un recorrido narrativo único y obras, como las que explicaba Gerard, que son hechas a partir precisamente de itinerarios rotos, o sea, de apropiación con otros campos. Donde quizá está la posibilidad de la imagen, ya no es tanto en lo que se ha construido como unidad, como elemento autónomo, sino dónde, cómo, y dónde se proyecta, cómo se proyecta, por dónde circula, y por lo tanto, de qué manera genera unas experiencias de recepción diferentes. Porque una cosa es una sala en un museo, y la otra es el YouTube en red. Por lo tanto, y a lo mejor, la pieza es la misma, con esa posibilidad significativa que tiene la recepción, que puede cambiar totalmente el juego de narrativo y el discurso de un proyecto. Claro, la pieza pensada como eso, como una exposición, o como tú quieres que le llegue a esa persona. O sea, muchas obras de Gerard ganan con tener unos auriculares, es así de sencillo, porque haces una experiencia más íntima de lo que es un sonido que si lo pones en una sala si es muy grande y tal, pues pierde. Y muchos detalles así de a la hora de proyectar un vídeo son importantísimas, y eso lo tiene que tener muy claro el artista, cómo quiere que se vea su obra. Y de qué manera eso forma parte de la obra. Claro. ¿Tú qué opinas, señora? Pilar ha hecho un comentario muy interesante sobre el contexto. Creo que vivimos en una sociedad cada vez más virtual, pero creo que somos muy, al menos desde el campo artístico, seguimos siendo muy tradicionales en lo que respecta a la representación. De hecho, a mí, esta idea que ya desde hace algunos años y que ya entró muy fuerte con la documenta de Ocui que fue en el 97, no, perdón, en el 2002, creo, esa idea de convertir el museo en una sala de cine y toda esta operación que hay ahora por parte de los museos, por meter el cine en el museo, me parece, con perdón, me parece un, me parece que vamos atrás. Precisamente lo que creo es que con todos estos medios, estos formatos, etc., deberíamos ser posibles, capaces, buscar otros ámbitos de proyección. Por ejemplo, un lugar que a mí me parece espectacular son los aeropuertos. Lo que pasa es que solamente he visto un aeropuerto que tenía una pantalla espectacular y pasaba de fin cuando cosas culturales, pero ¿cuánto tiempo no pasamos todos nosotros en aeropuertos? ¿Por qué no se podría poner una pantalla ahí con unas proyecciones de vídeo interesantes? Y así pueden ser muchos otros espacios. Todos estos no lugares, desde los aeropuertos hasta las estaciones de tren, metro, etc., yo creo que debemos salir un poco de ese aura de que el vídeo si no se expone en el museo no es importante gustar otros espacios, pues estoy en contra un poco de esta operación que se ve en un centro de grandes museos. Gracias. 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 Bueno, yo es lo que he hablado antes de las infiltraciones. A mí me gustaría poner un ejemplo. Por ejemplo, el año pasado en Primavera Sound, que es el festival de música y también se está celebrando este fin de semana en Barcelona, Lupe hizo un intento de insertar unas proyecciones dentro del festival pero quedó muy diluido porque eran unas velas de unos barcos, no se veía muy bien. Yo creo que sí que este festival, con sus 50.000 visitantes diarios, es un sitio perfecto para infiltrar en las pantallas de los escenarios videoarte, por ejemplo. Y es una cosa que no se está haciendo. El CIP en Benicassima hace unos años con Musac hizo también un intento que les funciona bastante bien y no sé por qué no se explota más, teniendo y además convergiendo en Barcelona este fin de semana tanto en Lupe como Feria, como Primavera Sound, como festival. Es ahí donde hay un poco que atacar y donde sacar el video más allá de lo que es el espacio dispositivo. Es evidente que hay que hacer un tipo de video que sea, digamos, estética en TV, ¿no? Videoclip, pero se puede... O no, no tiene por qué ser tipo videoclip, ¿no? Yo creo que hay un momento aquí también que puede ser interesante que es el momento de hablar sobre un poco de en qué momento estamos viviendo, ¿no? En el sentido de este cambio promovido, pues en cierta forma también por una cuestión de una crisis o una cuestión económica. ¿Cómo estáis viendo vosotros este tejido cultural? ¿Cómo se está modificando? ¿Cómo... Mira, precisamente ahora mismo acaba de entrar Raisa que con ella vamos... Este tema va a ganar bastante. Viene off. Raisa... Bueno, está entrando. Ahí está. Hola, Raisa. Hola. ¿Hasta si me oís? Sí, sí, se te oye. ¿Cuánto está borrando? Pero lo he conseguido. Sí, sí, se te oye un poquillo robótica, no sé por qué, hay como ir... Pero se te oye. Ah, mira, es que hay jaleos, pero es que me voy a cerrar y costa. Vale. Bueno, ¿de todos? Vale, perfecto. ¿Qué? Estamos comentando. Ah, entonces, yo creo que ahora es un momento... Bueno, ya vamos a... Ya vamos, ya como el que no quiere la cosa, pues no hay que interrumpar. Ya vamos como tres cuartos de... Tres cuartos de hora. Nos quedamos con la hora ya. Sí, no, no, bueno, está bien, tres cuartos de hora de emisiones. También nos gustaría recordar a la gente que nos está viendo que puede participar de diversas maneras. Una de ellas es el Twitter a través de... Utilizando el hashtag loop.13, L-O-P-13, que todavía hay que decirlo, si no sería más complejo. También mencionándonos a nosotros, es arroba y un bajo. También pueden hacerlo a través de Facebook o en el chat que tenemos habitado en la página en el que también pueden interactuar con nosotros, ¿no? Y nos gustaría también, bueno, señalar que nosotros estamos aquí retransmitiendo desde The Loop pues gracias a alguien. Sí, sí, sí. Primero eso, recordar eso, que como dices antes, estamos retransmitiendo dentro de... ¿Qué dices, Paco? Gracias a Mercedes Milagre. Gracias a Mercedes Milagre, una grande... Estoy haciendo filtración como Gerard. Qué tío. Pues, bueno, primero recordar eso, que estamos aquí en la Feria Loop Barcelona que han sido los que nos han dicho, oye, ¿por qué no venís para acá? Aparte de Arte de la Edad del Silicio, que son los que están comisariando precisamente esta experiencia de Doing Doing llamada Experience Loop Live porque es más comercial y suena muy bien. Y es en inglés. Y es en inglés que siempre el rollo anglosajón vende mucho. Bueno, estamos ahora mismo, acaba de llegar Raisa, yo creo que antes hemos hecho las presentaciones de Isabel y de Gerard, molaría que se presentara Raisa, a Paco y a Pilar, no les digo nada porque ellos en principio tienen la charla para más tarde, entonces se presentan cuando toca. no. No cambiaremos puestos. No cambiaremos. Así que, Raisa, si quieres cuéntanos un poquillo porque eres un artista terrorista. Un poco, es una mezcla. Bueno, pues yo soy artista visual y estoy también en la producción cultural crítica. Trabajo desde el vídeo a la fotografía al sonido y acciones híbridas en el mundo del arte. Yo creo que, bueno, el terrorismo lo dice es por otras cosas. No sé si me veis. Sí, 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 se te oye. Se te oye un poquillo así, pero se te oye. Se te oye un poco raro. ¿Qué te has tomado? ¿Qué has estado tomando a él? Se te oye un poco de pico. Bueno, yo creo que, mira, vamos a abrir un momento de debate a ver qué os parece en torno a la crítica cultural. A ver qué os parece. En el sentido de, realmente, en este entorno en el que habitamos, ¿no? que es el entorno de cierta forma, bueno, eso de la cultura. ¿Veis que hay una crítica o vivimos en unas relaciones muchas veces marcadas por intereses? Soy partidario desde hace ya algún tiempo, aunque me cuesta. Yo quiero de ahora en adelante hacer la crítica del I like. I like, I like, I like. Todo el rato I like. Esto me lleva a la crítica de los medios sociales. Entonces, mi experiencia en los medios sociales al final es un poco negativa porque cuando alguien plantea algo en, da igual que sea en Twitter, Facebook o lo que sea, tú haces un comentario un poco crítico, aunque sea construido, aunque sea crítica constructiva, como lo quieras llamar, al final, la mayor parte de las veces es lo que uno espera es en realidad tú cuelgas una cosa y lo que esperamos es que todo el mundo diga qué guapo, qué bonito, I like, que te pongan lleno de likes. Y cuando tú haces un comentario crítico, entonces, ya, les voy a poner un ejemplo con un lego 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 y me voy a dar un nombre a igual un crítico de este país que escribe y dice que está contento porque su exposición va a ser reseñada en el medio donde él escribe. Un medio importante. Entonces, yo le escribo y le digo ¿no existe ahí un conflicto de intereses? Esto todo en Twitter, en abierto. Entonces, va y me dice no, ¿por qué? Digo yo, bueno, a los medios donde yo escribo por lo general no les pido que reseñen mi. Es de todos. Es de todos. No, 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 es muy difícil que una persona que son colaboradores en los medios normalmente en los medios que una persona vaya a hacer una reseña crítica sobre tu exposición porque entonces ya sabe que le puede traer problemas. Entonces, él me contesta que bueno, que entonces como él me conoce a mí, entonces, él no podría exponer la exposición que yo tenía en Salamanca. Y yo le contesto, bueno, si no quieres escribirle mis posesiones escribas, pero yo no estoy escribiendo para el medio, para ese medio, entonces no veo cuál es el conflicto. Al final todo quedó muy bien, muy guay, se iba a pasar y al final no se pasó y no escribí la exposición. En fin, da igual. Pero lo que veo es que tú haces un comentario crítico que sea constructivo y no, ya se rompe la baraja. Nadie es capaz en nuestro país no somos capaces de aceptar ningún tipo de crítica. Y me voy a poner otro pequeño ejemplo, ya este, voy a dar el nombre, la famosa exposición de, porque no me puedo resistir a la tentación, la famosa exposición de Dalí. Entonces, sale en Iflux un envío, un newsletter del reina Sofía que hace la exposición de Dalí. y entonces, claro, lo veo y yo digo, bueno, ¿qué ha hecho el reina Sofía? El transporte de las obras de París a Madrid porque la exposición está comisariada por los comisarios, los curators, me parece que es el Centre Pompidou. Entonces, yo me digo, ¿cómo es que nadie dice nada de eso? Un artista español, Dalí, que como mínimo lo tendríamos que hacer nosotros, el reina Sofía tendría que hacer o alguien del reina Sofía participar y segundo, esa exposición se tendría que exportar desde aquí porque lo único que hacemos, encima, tratándose de una exposición del artista español, estamos importando una exposición con la que estamos pagando. Entonces, cuando ya dices en varias ocasiones, haces comentarios así, no tiene mucho sentido porque si no la gente piensa, a la tercera vez piensa que tú tienes algo personal en contra del reina Sofía. Pero entonces, ¿crítica para mí? Ninguna. La gente, con perdón, escribe, yo soy colega contigo y por eso escribe, y no, lo siento, pero eso es mi opinión. Una pregunta. Sí, yo tengo, eh, ¿Vais a? Quiero que se oye el micrófono muy alto. Bueno, pero yo, Paco, ya me he perdido un poco en tu exposición por poner siempre cuestión, porque no entiendo muy bien cuál es tu crítica hacia los medios sociales, es decir, ¿qué lo hace diferente del hecho de que tú critiques lo que hace esa persona en persona? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Al final, al final no es el medio social, digamos que es el mensajero, ¿no? Digamos que el problema es que hay personas que aceptan la crítica y otras personas que no la aceptan tan fácilmente, ¿no? Bueno, la, la, el, el, el medio social, eh, mi crítica sería que el medio social recrea el medio normal, offline. ¿Me explico? Te voy a la vista de todos. Eh, entonces, eh, si tú, si tú estás presente, por ejemplo, como, como, como algún director de museo en nuestro país, hay algunos, son pocos, pero hay algunos que estás presente, eh, que estás presente, por ejemplo, en Twitter, Facebook, etcétera, y haces, haces un comentario, entonces, eh, si tú escribes, por ejemplo, gracias a mi gestión, el museo tal, tal, eh, se conoce en, en, en Kathmandú, en Nueva York, y no sé qué, y tú, pues, como seguidor, haces un comentario, y dices que eso es autopromoción, y entonces, esa persona se enfada, entonces, al final, ¿qué es lo que quiere? Simplemente, la crítica sería, lo que queremos, y me puedo incluir yo entre ellos, en los medios sociales, colgar un mensaje, decir lo guapos que somos, y que nadie haga ningún comentario en contra, sería esa la crítica, no sé si es la crítica, pero es así, en todo lo que veo, pero podemos ir un poco más allá, si quieres, eh, ¿cuál es el problema con los, con los medios sociales? ¿Cuál es el problema? Las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, el problema que yo veo, es, que simplemente, una reproducción, eh, la mayoría de ellos, entre las instituciones, eh, no estoy hablando de los usuarios, siguen todavía, en el 1.0, o el 0.0, vamos a recapitular, la mayoría de las revistas, en internet, etcétera, webs, etcétera, son simplemente, un, un, un trocito de texto, y una imagen, es como si fuera, una revista, un periódico normal, trasladado a la web, son pocos los medios, donde, integran en el mismo espacio, en el mismo texto, seguido, imagen, audio, texto, hiperlinks, etcétera, la mayoría de ellos, me da igual que sea, eh, iflogs, que sea, seen and heard, the art forum, me da igual que sea, exit mail, lo que sea, es, reproducen el sistema de papel, la sociedad normal, en segundo lugar, la mayoría de las webs, o la mayoría de los blogs, o, o Twitter, etcétera, de las instituciones, es, reproduce el sistema tradicional, modernista, de aura, autoridad, etcétera, porque, en la mayoría de las webs, eh, y Twitter, Facebook y demás, eh, tú puedes hacer un comentario, y me da igual que sea, el, el museo de, de Warhol, el MoMA, el Reina Sofía, el Museo del Prado, etcétera, revistas, como Art Forum, etcétera, tú puedes hacer un comentario, pero pocas veces te contesta, sí, te contestan otros usuarios, pero el tipo, el web manager, o el director, lo que sea, pocas veces te contesta, solo en esos dos casos, donde el director, por ejemplo, el de Thyssen, Guillermo Solana, está presente en Twitter, pero con su propio nombre, entonces, seguimos, sigue siendo, una democracia falsa, porque es una actitud, modernista, de arriba abajo, el museo, cuelga su blog, su Twitter, su tal, sus mensajes, y tú, lo único que esperan, es que seas seguidor, y que hagas, I like, y cuando haces un comentario crítico, de por qué tienes que pagar esto, o lo otro, lo que sea, no te contestan, o, te borran el este, o te contestan cabreados, Paco, te voy a cortar, lo siento mucho, y nos gusta cortar a los invitados, que les cuesta mucho conectarse un viernes por la tarde, somos así, pero, quería, hoy tenemos un programa que es, es muy cerrado, tenemos como casi, cada media hora tenemos a alguien, y vamos a tener que hablar de muchos temas, entonces, me parece interesante, intentar conservar un poquillo, el orden de, más o menos, como lo teníamos el programa, más que nada, porque me ha costado un follón, toda esta mañana montarlo, o sea, ir a por aprovecharlo, entonces, me gustaría preguntarle, en este caso, a Raisa, Raisa, ¿qué es lo último que estás haciendo, y un poco que, a qué te dedicas, qué es lo que haces? ¿A qué me dedico? Pues, ahora estoy trabajando, de hecho, hace, hasta hace nada, estaba con esta exposición, que se llama Cultura del Suicidio, es un proyecto, un proyecto híbrido, que lleva realizándose hace un año, en diferentes países, y consta de tres fases, hay un poco también, en realidad, de este momento web, o este momento redes sociales, porque la primera fase, es una instalación sonora, diseñada para que la gente, escriba la carta del Suicidio, como el último fin, como forma de, de detectar fisuras, luego, todo eso va a una página web, en esta página web, habrá información, de las tardas que realizo, y de todo lo que han tenido, que han tenido, que han tenido, que han tenido los usuarios, las cartas, y todo eso ya, un tercero estadio, que deciden, tanto los usuarios como yo, al mismo nivel, al mismo nivel, de las carreteras, diferentes acciones, o instaciones, o envíos masivos, tanto con contenido activista, como con contenido ya, más dentro del Instituto de Cazarte, por ejemplo. Es que no os oigo, no... Bueno, hacemos estos silencios, aquí cuando termina, hablar la gente, para que se sientan incómodos. Cuando, cuando miramos en tu bio, Raisa, nos aparece aquí, artista visual, interesada, en la producción cultural, crítica, ¿a qué se refiere, con la producción cultural, crítica? En principio, no debería ser crítica, de por sí. Ya, ya, sí, pero no. El arte siempre es político, sí, pero no. O sea, hay detalles un poco más prácticos. ¿Qué es lo que hay que criticar, hoy en día? Raisa. Pues yo, de lo que más puedo hablar, porque aquí, bueno, entre los presentes, y los que están por llegar, yo creo que de lo que mejor que puedo hablar, es ese punto de vista, como artista emergente, y como artista joven. Y hay que criticarlo, mucho en este momento, en el que producir cuesta muchísimo, en el que las becas de producción, o todo el sistema de convocatorias, funciona, cogido un poco veces con pinzas, pues falta mucho al respeto, a la labor del creador, o sea, generando una especie de moda, del de emergente, y sin potenciar una carrera, de artista en media carrera. Es muy complicado, ahora mismo, tener en cuenta, pensar en tu trabajo, y pensar que dentro de 20 años, puedes seguir realizando proyectos, ya no necesariamente vivir de ellos, sino realizar proyectos con un hijo, a un mismo nivel de velocidad que realizas ahora, entre 20 años. Y eso yo creo que es algo que en España, sí que carecemos mucho, nos encantan los jóvenes, pero eso es bastante problemático, porque se generan discursos partidos, eres joven, eres emergente, no tienes una experiencia, no tienes una experiencia de todo consolidada, un discurso fijo, y cuando realmente ya tienes la capacidad de tenerlo, tus herramientas para poder continuar trabajando, como artista, como profesional, son bastante pocas, o bastante complicadas. Una pregunta, Raisa, ¿por qué utilizas el videoarte, con esta vertiente artística? Es decir, ¿por qué el videoarte en otro medio? Bueno, principalmente porque me gusta mucho, eso es lo primero, porque, no sé si es una loca del cine, de todas las imágenes que se mueven, pero, porque yo creo que es un medio, ya, de comunicación, muy bueno, de las redes en internet, que tienes la forma de, poner que, yo casi todos mis trabajos, los pongo siempre primero en la red, y luego ya si eso, los muevo, en los canales, también por la hora de distribución, y la, y la canalización que puedes llegar a hacer de, de tu, de tu vida. Me parece que, se entran, en diferentes diálogos, también es un momento, en el que el video, es un proyecto, es un medio que, suele ser colectivo, o sea, no eres tú solo, tienes un equipo de trabajo contigo, o lo buscas, y yo creo que en ese sentido, es más amable, que trabajar en mi estudio, cerrada, haciendo fotos, dibujando cosas, o, o sea, me gusta trabajar en mi equipo. ¿Alguno de los presentes, tiene alguna pregunta para Raisa? Sí. Sí, Pilar. Pilar, una cosa, me comentan de producción, ¿cómo la hay que decir? Me pregunta Marcel, que si puedes bajar un poquito la pantalla. Es un tema de que, las barbillas, gustan. Así está muy bien. Bueno, ya está, después de esta interrupción. Vale, yo sí, le quería preguntar a Raisa, que se ha presentado, como artista joven, emergente, que es consciente de que esos dos términos van a estar descapitalizados en los próximos tiempos, lo de ser joven emergente, ¿qué vas a hacer o cuál es tu proyecto sabiendo que dentro de poco no habrá plataformas de ayuda para artistas nuevos, no habrá subvenciones? Es decir, ¿cómo vas a actuar en el post...? O sea, a no decirlo muy dramático, este post apocalíptico casi, ¿no?, de la cultura que estamos viviendo. ¿Qué vas a hacer? No hay galerías, no hay subvenciones, no hay... Hay muchísimo ruido, ¿eh? Yo casi que no vengo... ¿Sí? ¿Raisa? Bueno, que tras el post apocalipsis que vamos a vivir, ¿cómo crees que vamos a negociar seguir produciendo, seguir manteniendo el trabajo como artistas? ¿Qué te planteas? Yo, más o menos, ya soy de estas que he empezado a construir el búnker antes de que llegue y trabajo mucho con autogestica desde el principio. Pocas veces me acerco a ciertas convocatorias, muchas de las más grandes, también por una cuestión de principios, que ya entro que es crítica a tu forma de entender mi ética. Yo, con cooperativismo, por ejemplo, yo encuentro diferentes salidas. Pasa que también tienes que sacrificar también parte de esa imaginación que te viene de cuando estabas empezando, cuando estudiabas también genera el artista, que se va a caer. Y a mí eso me parece bueno. No tiene que ser así, pero creo que es un momento para empezar a trabajar de otros modos, empezar a producir de otros modos. Por ejemplo, yo he nacido en Madrid, y en Madrid se ha hecho un colectivo que se llama Make Space, es un centro de producción de forma horizontal, que se decide de forma chamblearia, en el que trabajan al mismo nivel hackers, que artistas visuales contemporáneos, que arquitectos, que diseñadores y todos en equipo, un poco interviendo la formación. Yo creo que eso es un poco lo que nos espera sobre todo en España. Bueno, no quería cortarte, si quieres hablar. ¿Qué? Es que hay unos amigos de repente que estoy haciendo poltergeist y no me entero de nada. Una cosa, Raiza, cuando no vayas a hablar, esto te lo digo, no hace falta que lo hagas ahora y mañana. Cuando no vayas a hablar, simplemente dale a un botoncito que es el de apagar micro, te digo porque se oye como mucho ruido en la habitación, no sabemos por qué. Habrán emisiones te voy a preguntar sobre cuál es tu próximo trabajo. ¿Qué vas a hacer en este post-apocalipsis? Aquí en el chat hay una que me gusta que estamos hablando del post y habla del post-subvencionismo. ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. La contra de crowdfunding. Sí, sí. Bueno, pues mira, ya tenemos dos preguntas. Una ¿Cómo se supera el subvencionismo? El subvencionismo y con precisamente esto, hablando del tema de crowdfunding y demás y luego, por otro lado, pues eso, que acabas de terminar la exposición en el espacio trapecio de la teoría, corrígeme, cultura del suicidio. Pues eso, ¿qué se mueve a partir de ahora en el estudio de Raisa? Pues ahora voy a empezar con otro proyecto que yo ya lo he hecho en varios países y quiero siempre descanso un par de meses después de haber hecho cada acción porque es un desdenso, se generan diálogos importantes y a la hora de posicionar con las cartas. Pero ahora lo más inmediato va a ser ponerme a buscar dinero para hacer la web, que va a ser crowdfunding de seguro. También por el formato del proyecto y ahora estoy comenzando con otro que tiene un poco que ver con también mucho con este momento de... también muy generacional. En este caso ya es más una experiencia de los que conozco. Este momento en el que construyes tus statements y tienes que vender muchas motos para conseguir que te den algo. Pero tiene algo que ver con tecnologías de teoría y crítica de contextos y con las hembrasas que llevarán a ir entrando a diferentes estudiantes de facultad de Humanidades. Y ahora ir acompañando un vídeo y una serie de acciones en la red. Por ejemplo. Bueno, Raissa, te voy a pedir una cosita y es... Perfecto. No digo nada, ya no digo nada. Bueno, ya pasamos de la hora, son las 5 y 8 minutos, una hora menos en la comunidad canaria. Bueno, saludamos también a la gente que nos está viendo desde México, que nos ha saludado desde Ciudad Juárez, gente de Latinoamérica que también nos está... nos vio ayer y nos está siguiendo a ver. Aprovechamos para saludar. Si alguien quiere saludar a alguien más, saludos. Es el momento. Es el momento de aprovechar. Pues eso, pasamos ya de la hora de esta segunda sesión en la Feria Club de Videoarte retransmitiendo desde aquí, desde Barcelona y como ya hemos pasado de la hora, ahora ya sí, es el momento de Paco Barragán. Me estaba inventando una canción, pero con Paco hay muchas canciones. Sí, todas sonan mal. Todas sonan fatal. Por eso no vamos a cantar por ahora. Me he perdonado mi intervención, porque ya he intervenido demasiado. Bueno, a ver Paco, pero nos hemos dejado algo. Paco Barragán es comisario independiente y consultor de arte. Esto es lo que tenemos puesto en nuestro programa, pero ¿qué más puedes decirnos de ti, Paco? Bueno, lo más importante es que estoy haciendo el doctorado en Salamanca sobre cultura visual y semiótica y que cuando termine me voy del país. Eso es para animar a otros a hacer lo mismo. Pero plan anuncio de... Anuncio de campo frío o... No te ha convencido con tu... No te han esperado con estas esperanzas. Bueno, nada, pues sí, principalmente ahora lo que hago es sigo haciendo exposiciones menos porque estoy centrado en el doctorado y después escribo de manera regular, de manera habitual en una revista que se llama Art Pulse en Estados Unidos y más o menos eso. Con eso ya no estoy ocupado. Acabo de hacer una expo en Salamanca que se llamaba De Madonna a Madola y nada más. generando proyectos y nada más, nada en particular. Paco, estamos todo el rato teniendo un mensaje post-apocalíptico. Que si esto está fatal, que si yo me piro. ¿Qué podemos decir de bueno de la situación que estamos teniendo ahora? Mira, vamos a ver, soy un tipo optimista aunque no lo parezca. Bueno, vamos a ver, mira, yo creo que básicamente tenemos un problema, el mundo del arte es el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, nada más. Nosotros no somos ni tan especiales, ni menos especiales, ni más especiales. Entonces, bueno, yo no veo la situación de manera muy positiva. Por supuesto, hay que ser positivos y pensar que donde se cierra una puerta se abre otra. Lo que se verá ahora, en este momento, es ¿quién va a salir adelante? Pues aquellos que sean capaces. Me da igual que sean instituciones, centros de arte, pero también artistas, curadores, críticos, galeristas, etcétera. ¿Quién va a salir adelante? Aquellos que sepan que sean capaces de reinventarse. Aquellos que sean capaces de buscar y, como dicen los ingleses, to look out of the box. Es decir, buscar nuevos caminos, nuevas formas, nuevas formas de colaboración, nuevas formas de financiación, nuevas formas de exposición, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, yo personalmente en la escena en España y lo siento por por generalizar, por mi propia experiencia, veo que es una escena muy movilista. Yo llevo en España desde el año 90, metido en el mundo del arte desde el 97 y veo que es muy movilista en el sentido de que son casi siempre las mismas personas que gestionan los museos, los centros de arte, etcétera. Las becas, lo que hablaba antes, Raisa, pues, sí, es decir, no podemos hablar de subvencionismo en España porque ha habido pocas becas y pocas ayudas a los artistas y en muchas ocasiones han sido casi siempre a los mismos. La manera que el SEACEX o como ahora se llame el Ministerio de Educación, etcétera, han repartido becas, ayudas para exposiciones y demás, me ha parecido de una manera poco transparente y arbitraria. Entonces, al final, claro, yo veo que ahora mucha gente se ve perjudicada, pero es que ya de entrada mucha gente no accedía a ningún tipo de ayudas y no hace falta que personalicemos. Entonces, el subvencionismo es en Holanda donde casi todos los artistas han tenido durante mucho tiempo acceso a becas, subvenciones, cuando exponían fuera, pues, en la Fundación Mondrian o otro tipo de fundaciones pagaban el transporte, pagaban para el catálogo, etcétera, ¿no? Pero la situación en España, en el mundo del arte, la veo muy movilista pero sobre todo no por parte de esas personas, de esos artistas, juradores, gestores, etcétera, sino por parte de los mismos que están ahí y los que están ahí ahora no pueden repartir tanto, pero reparten un poco menos, pero siguen ahí y entonces esa idea tan moderna y tan democrática de los concursos públicos, pues, a mí, con perdón, la mayor parte de las veces son escenificaciones burdas, entonces yo no sé si mejor volver al concurso público a dedo como era antes o no, entonces, bueno, por otro lado creo que también, y esto desde un punto de vista de mi labor como curador, trabajar con artistas españoles, casi siempre que he hecho exposiciones fuera, incluyo artistas españoles, lo que pasa que no sé si es una cosa práctica y más bien pertenece a un sentimiento nacionalista un poco tonto, porque el problema que hay a la hora de trabajar con artistas españoles es que cuando tú incluyes a un artista español en una exposición fuera está muy bien aunque sea en una exposición en Nueva York, Londres, Berlín, pero después por parte del artista español en muchos casos veo, siento y tengo esa experiencia que por su parte no hay esa ambición para pedir becas fuera, residencias, conocer otros curadores, críticos de arte, etcétera, entonces al final tú puedes hacer una exposición interesante, incluir varios artistas españoles que vayan a varios museos fuera, pero después ahí no hay una continuidad y entonces eso es lo que yo les diría a los artistas españoles que han de ser ambiciosos, pero ambiciosos en el sentido bueno de querer formarse, de querer buscar, poder hacer un posgrado, no sé, buscar maneras de salir fuera, sé que es muy complicado y que me puedes decir que no tenemos dinero, etcétera, pero yo también tengo que buscarme la vida y buscarme salir fuera e intentar conectarme, intentar publicar fuera, etcétera, porque lo que hacemos en España, España es tan pequeño y tenemos tan poca proyección, además eso se ve cada vez que hay una bienal, la bienal de Lyon leía el otro día no hay artistas españoles, etcétera, etcétera, entonces por ahí veo que nosotros mismos somos los que tenemos que tener más ambición para querer salir fuera y querer promocionarnos y buscar alianzas fuera. ¿Puedo? Hola, a mí me gustaría hacer un, en este punto de la conversación me gustaría hacer un pequeño comentario, un inciso y es que me resulta muy curioso, bueno, primero, yo no estoy de acuerdo con que España tenga poca proyección, es decir, ¿dónde están las fronteras en estos momentos? No es una cuestión ya de mercados, nunca antes hemos sido tan visibles como podemos ser ahora, no hace falta viajar, puedes hacerlo desde tu casa y te ven, ahora mismo nos está viendo un montón de gente y nos estamos moviéndonos de un país a otro, quiero decir, ya no hay fronteras, las fronteras son las que yo creo que se ponen cada una, a mí lo que me resulta muy interesante y me resulta curioso es que mientras que en otros sectores que están igual de fastidiados como es este del arte, fastidiados estamos todos en realidad y que también han vivido a lo mejor de momentos mucho más bollantes económicamente o donde las cosas eran mucho más fáciles, se está viendo esto como una oportunidad, como una oportunidad para reinventarte, para que todo está por hacer, se empieza a vivir, pues como comentaba antes Raiza y hemos puesto por ahí el link, la aparición del make it's place en Madrid, el campo de la cebada, están surgiendo un montón de cosas que no sé, que lo que invitan es a la ilusión, a que podemos volver a hacer todo de nuevo y que podemos nosotros ser los que decidamos cómo tiene que ser. Entonces, me resulta muy curioso muchas veces cuando yo no pertenezco al mundo del arte, pero es una reflexión que os quiero dejar encima de la mesa, es que se habla con un cierto derrotismo y me llama la atención cuando hablas con otros sectores que realmente, que están igual de fastidiados, hablan con mucha más ilusión, ¿no? Es como que de repente hay una fuerza creadora que puede hacer, ¿no? ¿Por qué pensáis que ocurre eso? Bueno, como yo, es mi turno de hablar, te voy a contestar. Sí, claro. El mundo del arte, el mundo del arte, el mundo del arte importante, este tipo de cosas no, no, no interesa en nada, es decir, el que tú estés aquí conectado y eso, eso no es importante. El mundo del arte funciona de una manera, y ahí hay unas cosas que son muy claras, es decir, España no tiene visibilidad, ¿por qué digo yo eso? Muy fácil. Cuando hay eventos importantes como documentas, que son verdaderamente importantes, bienales, como la de Bienal de Venecia, libros, publicaciones importantes, como Cream, etcétera, otro tipo de eso, España no está presente, esos son simplemente datos. El mundo del arte, tú puedes hacer una cosa por, yo me puedo conectar, etcétera, pero cuando yo quiero hacer una exposición en un museo fuera, da igual que sea, Noruega, Finlandia, Nueva York, Sidney, etcétera, si no voy ahí y tengo una conexión face to face y tal, no se hace por internet y eso, así no funciona. Entonces, el mundo del arte, a pesar de que estamos con todas estas nuevas tecnologías y demás, el poder en el mundo del arte es muy tradicional y de hecho, el mundo del arte va en contra de muchas de estas nuevas tecnologías porque, bueno, está muy bien, pero el mundo del arte lo que cuenta es el estar allí, es decir, si tú estás en el mundo del arte y no estás ahora, la próxima semana, en Venecia, no estás ahí, cuando están ellos, está bien, pero en realidad no cuentas, es decir, la experiencia de estar allí, de vivir el momento, eso es lo que el mundo del arte todavía sigue preconizando. Es así, yo creo que hay muchas oportunidades, derrotistas, bueno, yo no soy derrotista porque para mí, es decir, yo antes no pinchaba nada y ahora tampoco, para mí se abren muchas oportunidades, pero lo que digo es que cada uno se va a tener que buscar la vida afuera y tú hablas de otros sectores, hablemos, por ejemplo, los arquitectos, porque si hay muchos arquitectos españoles fuera triunfando, en fin. Precisamente es un, bueno, de hecho, la circunstancia de España es de los países que más arquitectos y más ingenieros tienen, en paro, pero precisamente es un sector que ha sido muy golpeado por la crisis y están organizándose de forma diferente, y están precisamente cuestionando ese poder del que hablabas y creando nuevos ámbitos de actuación. ¿Por qué no ocurre eso mismo en el arte? Porque a mí me llama la atención que al final como que parece que es todo como todo muy sopeditado a un, pues no sé, a como una especie de algo que ya está predeterminado y que de ahí no se puede salir. Si yo quiero hacer un breve inciso, un momento simplemente para saludar a Marc Canet que está con nosotros también. Marc, siéntete libre también de, si tienes alguna pregunta, alguna cuestión, también de intervenir. Y ya con esto ya dejo paso a Paco. Hola, no sé, ¿se escucha? Sí, sí, no, lo decía de buen rollo y tal, no hace mal. Sí, se te oye Marc, sí. Nada, bueno, continuamos, está muy interesante el debate. Muy buenas, Marc. ¿Qué tal, Marc? Bueno, no, yo se quería... precisamente Marc es uno de esos artistas... Sí, yo quería decir mi experiencia. Y no sé si conoces Barragán, pero básicamente yo hace, por ejemplo, dos años que Bárbara y yo, bueno, Bárbara estaba por aquí al lado, de hecho, pues no tenemos casa fija. Yo antes vivía en Austria, en Linz, y hace dos años mi novia decidió que Linz no le gustaba más. Yo trabajaba para Ars Electrónica, que, bueno, es una institución importante. Bárbara trabajaba como asistente profesor de Krista Sommer y Laurent Migoñó, que también es un buen puesto, pero Linz ya no era suficiente, entonces nos fuimos a dar vueltas al mundo. Y yo creo que eso es interesante para un artista, que se vaya a dar vueltas al mundo. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Si lo hemos hecho nosotros, no tenemos ningún papá y mamá que sea del mundo del arte, lo puede hacer cualquiera. Todo lo que hemos hecho ha sido por Open Calls. En España puedes decir que a lo mejor está un poco viciado, pero si tú pones el global de las aplicaciones, pues si tú envías muchas, es un poco como, no sé, que incluso como el marketing, ¿no? Tienes una efectividad, más o menos, depende de tu calidad, evidentemente, si tú estás un poco. No, bueno, nosotros hemos llegado a tener bastante efectividad, pero también es una cuestión de haberlo hecho más. Es decir, te puedo decir que este año, en enero, conseguimos tener, no teníamos nada planificado y del 1 al 15 de enero, de golpe llegaron todo un montón de aplicaciones que nos llenaron todo el año. Ahora mismo estoy en Toulouse, pero ayer estaba en Bruselas y ponimos un tour que estuvimos una semana en Barcelona, pero estamos en realidad en Liverpool, haciendo una residencia de seis meses. Lo que quiero decir es que, yo estoy contigo, yo creo que el español medio, el artista medio español, se ha ido muy poco para afuera y aunque, y a veces no nos damos cuenta de que España, a nivel histórico del arte, es un, es un, es un, es un país fuerte, o sea, somos una potencia mundial de arte, donde, donde no lo es, a otros países que lo único que han tenido el arte es por comprando y hacer una colección grande, ¿no? O sea, el Prado no se hizo hace dos días y ya muchos artistas que ha habido en la trayectoria en España, lo que pasa es que yo sí que no estoy de acuerdo contigo, Santi, que creo que nos hemos hecho muy mal a la producción exterior y eso tiene una, tiene un problema y es, yo creo que es el idioma, en España solo la última generación habla bien el inglés, ¿no? Y los anglosajones Mar, un momentillo, siento cortar, antes que nada tenemos por aquí a, se me da muy bien, tenemos por aquí a Isabel y Gerard que, pues eso, han venido a contarnos que era Aldir Project y la última exposición que están montando en Talent Co dentro del marco de loop, se tienen que ir, así que, pues antes de irse quería invitar a todos aquellos que podáis y que estéis por Barcelona, vayáis a ir por Barcelona pues a ver esta exposición y no a seguir pues lo que, si no eso, a seguir lo que las exposiciones que realiza Aldir Project. Así que, bueno, un placer, Isabel y Gerard. Muchas gracias a vosotros. muchas gracias a todos. Y nos vemos por aquí porque estamos justo al lado. lleve el link de los vídeos tuyos. Vale. Y luego por otro lado pues vamos a pasar a, bueno, eso, seguimos, Mar, te cedo la palabra y antes que nada, antes que nada, explicar un poco porque a qué ha venido Mar, nos ha empezado a contar que él está en Toulouse o que si da vueltas con Bárbara pero hay mucha gente que quizá no sabe quién es Mar. Mar, te presento un poco. Sí, bueno Mar, explícanos un poco a qué te dedicas y así la gente entenderá mejor por qué te da por dar vueltas por el mundo y hacer proyectos de ese tipo. Es probador de Fórmula 1, Marc Gené. El micrófono. Hola, Marc. Marc. Marc, no se te oye. Tienes que activar el micrófono. Ay, perdona. Ahora, perfecto. ¿Ahora? Ahí, ahí. Vale, vale. Ahora, no se te oye. Bueno, yo soy Marc Canet pero Marc, M-A-R, sin C, es un nombre raro. Bueno, soy artista también. Y bueno, aquí está Bárbara que es mi novia y también mi compañera artística. Y bueno, hacemos arte con tecnología. También, bueno, con Jesús tenemos otro colectivo que se llama Derivar y con otra gente tengo otro colectivo que se llama LUMO y nada, o sea, yo trabajo de artista tiempo completo. Y nada, yo hace ya unos años en Inglaterra y luego me fui a trabajar a Austria a la Ars Electrónica como decía antes. Y bueno, yo creo que, como decía Barragán, pues creo que los artistas hemos estado ahí para afuera y eso es un poco lo que yo hice. Yo estaba en Barcelona, soy de Barcelona y creo que que se tiene uno que salir para afuera para conocer más cosas, para promocionarte, para, porque es imposible que puedas vivir de una ciudad porque no te van a salir 50 posiciones cada año en una ciudad. o sea, tienes que, vas a tener una posición cada, yo que sé, cada 5 años en tu ciudad, a lo mejor, si tienes suerte, o cada 10 y muchas, pues por muchos lados. Y, no sé, ¿te hago algo, que no escuchas nada? Ah, no escuchas. ¿Puedo tu ordenador? Bueno, no sé, creo que he respondido más o menos. Sí, yo quería contestar a lo que ha dicho Mark, que hay dos cosas que son importantes. Yo conozco artistas y de hecho, bastantes artistas jóvenes o menos jóvenes en Medcareer, mismamente, Lara Almarcegui, la que está ahora en la Bienal de Venecia, Pablo Alonso, que está en Berlín, Sergio Prego, que está en Nueva York, y verdaderamente son esos artistas, muchos de estos artistas, y después, otra artista joven como Rosana Antolí, que está en Londres y que acaba de ser aceptada en el máster de la Royal Academy of the Arts. Entonces, es más de la gente joven, espero que salgan y que pidan becas, ayudas, etcétera, y que si no saben, pues que pidan ayuda y cómo hacerlo, pero hay que salir más, porque hay una cosa que tú has dicho, salimos poco y en segundo lugar, el inglés. Hoy en día, todo el mundo dice, todos sabemos inglés. Verdaderamente, el mundo del arte en España, la mayoría de las partes de los críticos de arte, incluso montones de directores de museos, curadores, etcétera, no saben inglés o lo hablan mal, no suficiente como para participar en unas conferencias, etcétera. Entonces, si no estás presente de esa manera, entonces tampoco te puedes promocionar, tampoco España como país está presente y cuando digo que España está poco presente en el mundo del arte internacional es importante es porque cada vez que sale una bienal, la bienal de Venecia, la documenta o lo que sea, o algún evento importante, nos tiramos de los pelos porque no hay artistas ahí presentes y eso es porque la mayor parte de los curadores que llevan esos eventos son curadores internacionales y nosotros por las razones que sea no nos hemos sabido promocionar o que el curador conozca nuestra obra y eso solamente lo conseguimos estamos en el plano internacional actuando y no desde España porque en realidad pocos son los curadores que vienen a España esa es la realidad o críticos de arte o directores de museos y Arco los trae vienen pero se quedan ahí las fiestas se van de la feria al COC y para casa y de ahí nunca ha salido nada nunca han hecho ni visitas de estudio ni nada es un poco así es para darte un feedback a ti Marco una cosa antes de seguir no sé si habéis podido ver cómo ha pasado una chaqueta por aquí en esta cámara era Rosel Meseguer que os manda recuerdos a todos pero ha salido escapada con la conversación así que nada pues saludos de Rosel que la tuvimos también ayer aquí en la en la sesión y seguimos con la conversación podemos seguir pensaba que había entrado bien no pero bueno yo quería preguntarme a Paco cuando esto de que hablaba de la presencia internacional de los artistas españoles en estos momentos se generan eventos de exposición en el showfer y en el entorno al arte español en ciudades europeas o en Norteamérica Asia, etc estás precisando como comentando un poco que eso yo tengo una opinión un poco al respecto que yo creo que es un poco endogámico lo que tú decías sobre sobre que sobre que es un poco que ha llegado a un punto o sea ¿qué opinas por ejemplo de este momento Jess Madrid en Miami por ejemplo bueno primero Miami es una ciudad que conozco bien que conozco bien he estado yendo siete años y te lo voy a decir me pareció una absoluta chapuza made in Spain chapuza made in Spain porque primero primero ya Jess Madrid no es una feria que vaya bien en España no es una feria que sea ni de un nivel de una calidad artística emocionante y tampoco de ventas segundo después tenía la feria de foto tampoco era muy buena tercero ir a Miami Miami es un mercado saturado hay aparte de Arbassel hubo en un momento en 2008 29 ferias paralelas todavía sigue habiendo muchas ferias paralelas Jess Madrid no tenía contactos allí tampoco contrató tipos americanos que podían traer a los coleccionistas después estaba desubicada absolutamente fuera geográficamente donde estaban todas las ferias y tampoco tenía shuttles es decir una chapuza total y no creo que y simplemente el tema de las ferias es muy complicado ahora porque ya las ferias están de capa caída ¿qué es lo que suele ocurrir en una fase de contracción? pues lo que ha ocurrido es simplemente que las ferias más importantes son las grandes como Arbassel Fritz etcétera se hacen más gordas y la gente apuesta más a ese tipo de ferias pero que por ejemplo ¿qué es lo que ocurrió en Miami? pues Arbassel que Miami Beach que fue en realidad la que generó todas esas 29 ferias alrededor como son Nada Scope Pulse etcétera amplió la sección joven con lo cual le quitó a la feria más importante que era Nada le quitó galerías Nada a su vez le quitó galerías a Pulse Pulse a su vez a Scope etcétera entonces hacer ese tipo de cosas se tiene que hacer de una manera profesional no vale decir Chasma Miami voy allí y tal y después en cuanto a la promoción por ejemplo de muchas exposiciones primero estoy de acuerdo con Gerard que el tema nacionalista no interesa a nadie es infiltración es mucho más interesante que participen unos cuantos artistas españoles en una exposición de tesis donde hay chinos americanos arremanes etcétera y hacer una exposición como ahora hay de artistas canarios en el centro español de Miami a ver a quien le interesa una exposición de artistas canarios con todo mi respeto y además en el centro español de Miami pero es que si le haces una exposición de artistas canarios en el PS1 tampoco me interesa entonces y así te puedo mencionar montones de exposiciones que España ha estado pagando en el centro español de Rosario no sé qué es decir España ha invertido millones y millones por exposiciones en promoción que no han servido para nada en vez de buscar o saber hacer un networking con importantes curadores que están haciendo exposiciones importantes y ver cómo ellos están en vez de la promoción que se ha hecho de los que ahora se llama ha sido absolutamente inepta incompetente son personas que además no han tenido contactos con los grandes curadores porque si tú quieres que el señor Okuyen Wesor que es el director de la documenta si tú quieres tener una oportunidad de que él pueda considerar algún artista español para la documenta tendrás que invitarle a él a que visite estudios de artistas españoles o no yo creo que eso es así una cuestión que ya sabéis que me encanta cortar llevamos ya una hora y media retransmitiendo aquí desde la feria Loop ahora mismo nos acompaña también Fernando Llanos Hola perfecto hola Fernando gracias por añadirte aquí a la conversación suponemos que lleva ropa no sabemos si lo haces desde el jacuzzi viene de la piscina creo que Fernando no te habíamos avisado de que todavía estamos en horario de niños pero bueno podemos seguir ah bueno y también tenemos aquí a Roberta de Artela del Silicio que es la que comisaría precisamente este Experience Loop Live sea doing doing desde Loop una cosa un inciso Fernando Llanos tienes que arriba a la derecha verás que hay un simbolito de un micrófono lo tienes desactivado ahora se te oye ahora te vemos y te oímos yo querría hacer un hola Fernando querría hacer un breve como hemos ido más o menos cumpliendo más o menos con el programa de horarios ahora mismo tocaba un poco el turno de Pilar de Pilar que la están llamando por teléfono justo hemos coincidido ahora en el momento pero también nos está pasando una cosa que como la conversación está tan interesante se nos están quedando algunas cuestiones en Twitter y sobre todo en Twitter que nos están lanzando para vosotros lo que yo creo que si me ha ido surge la ocasión nos vamos trasladando me parece por no volver hacia atrás en el en el debate pues debate o una conversación que no hace falta debatir todo el rato si yo creo que como dices como dices bien Santi lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es si quieres presentamos un momento o te presentas Pilar y nos explicas un poquito qué es lo que haces y y luego empezamos un poco con preguntas que han surgido por aquí que yo ya empiezo a transmitir alguna de ellas que creo que para sí ir pensando ir meditando las respuestas una de ellas bueno primero está Carlos Temori que dice cúrame Paco luego Tuasterix que dice bueno esta va a ser bastante polémica qué pensáis acerca de premios como los de Caja Madrid o CAMP entidades bastante relacionadas con crisis, corrupción etcétera y luego por ejemplo tenemos por el chat estas las iremos luego transmitiendo una a una pero siempre está bien saber que las vamos a ir contando y luego tenemos aquí pues Paola también que nos preguntaba sobre todo dirigido a Mar que nos explicaras un poco más sobre el tema de las call applications sobre todo el tema de cómo haces para moverte pues eso sin tener un sitio fijo moviéndote de país en país y produciendo bueno yo creo que eso Pilar si quieres Pilar bueno crítica de arte y comisaria de exposiciones está montando el proyecto Ascomic y aquí ya me callo que es muy interesante sí, sí se ha pirado Pilar ha oído sí, ha oído no era el momento de hablar y bueno pero también tenemos un perro también tenemos un perro ¿cómo se llama el perro? Tamaco ¿cómo? Tamaco 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 ahí vuelve Pilar mira hola Pilar mira vamos a hacer una cosa Pilar cuéntanos un poco qué haces y luego entrevistamos luego preguntamos también a Fernando que creo que está conectado desde México sí, hola buenos días por eso vas en ropa buenos días México buenas tardes España ¿qué te dedicas? y ¿de qué va Arscomic? bueno yo me dedico sobre todo a ser profe el profe he dicho antes y es que yo siento cortar el rollo pero era mi profesora la misma que en casa Tamaco Tamaco pues sí profe en la Universidad de Barcelona con estudiantes de Bellas Artes y estudiantes de Historia del Arte me dedico muchísimo a ello con mucho entusiasmo pero también mi faceta profesional es la crítica de arte el comistariado y ahora para celebrar que estamos en crisis económica pues acabo de asociarme para crear una pequeña empresa dedicada a la producción de obra de artistas pues que mejor momento que este ¿no? he esperado he esperado muchas décadas he esperado que pasaran todas las buenas para ahora es el momento ¿qué tipo de obra o qué tipo de artistas podrían contactarte o los vas a seleccionar tú? háblanos un poco más de eso sí Artscoming es una pequeña productora un poco es como una mezcla entre lo que sería una una editorial independiente o una discográfica o una galería alternativa quizás sería una buena mezcla para entender el ADN de Artscoming hemos empezado como somos una pequeña empresa y hemos empezado con la producción de una colección de obras de trabajos de siete artistas es cierto que no esperamos proyectos sino que buscamos proyectos o sea elegimos por eso también hay algo de comisariado independiente por supuesto o sea elegimos o pensamos en artistas que trabajan en itinerarios que nos interesan que nos sentimos cómplices y con los que esperamos tener un buen feeling una buena relación para poder establecer una pauta de trabajo una pregunta una pregunta Pilar ¿tenéis alguna predilección? ya que estamos hablando aquí estamos en la feria de 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 videoarte ¿tenéis alguna predilección por tipo de formato cuando hablamos de de los artistas? no tenemos las limitaciones porque hay que producirlo hay que distribuirlo pero no 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 tenemos o sea de momento tenemos siete piezas y son desde objetos a dibujo incluso material documental o un registro sobre un trabajo videográfico y de acción o sea no no tenemos en principio el problema no es el formato más allá de que trabajamos en producción pequeña entre otras cosas porque somos una empresa online y por lo tanto nuestros compradores van a recibir en su casa las obras y por supuesto esto no puede ir en camión sino que tiene que ser un envío fácil ayer ayer estábamos hablando con Jesús Galdón sobre sobre el tema de cómo está cambiando nuestra historia del arte y cómo se está reescribiendo en este caso entre todos ¿no? a través también de las nuevas tecnologías que también comentamos que siempre se dicen nuevas tecnologías desde hace muchísimos años yo me acuerdo que bueno eso cuando te tuve de profe entendí bastante bien que muchas veces la historia en este caso es una historia escrita desde el punto de vista de los hombres desde un punto de vista muy masculino y que toda la que había que revisar esta historia también a través del género femenino es decir de realmente la historia que no se cuenta entonces me parecería un poco interesante me parece interesante si nos comentas un poco pues acerca de cómo ves tú que está cambiando esta historia del arte en estos años bueno te diré que la historia del arte no está cambiando nada nada estoy de acuerdo con ti porque la historia del arte es academia es discurso hegemónico y es campo disciplinario la historia del arte no está cambiando pero por supuesto de fuera la historia del arte sí que nos llegan experiencias tipos de trabajo de investigación lecturas diferentes por suerte con las que se tiene que ir topando también la misma historia del arte pero vaya yo soy historiadora del arte como formación pero digamos que un poco excéntrica a veces respecto a lo que es al propio formato de la historia del arte lo que sí que está cambiando es la producción artística pero no es que esté cambiando es que su devenir siempre es de constante cuestionamiento incluso de de sí misma por lo tanto por suerte sí que hay producción sí que hay producción artística y de hecho me interesa más que la historia del arte eso te lo debía decir Jesús bueno yo creo que el marco por ejemplo de la teoría feminista ha hecho grandes aportaciones pero no tanto a la historia del arte en sí sino al pensamiento en general yo creo que va a haber un momento que voy a dejar de hacer tantas preguntas y voy a realmente a transmitir las preguntas que nos hacen desde el chat y entre ellas pues teníamos por aquí unas dirigidas a bueno creo que unas dirigidas por parte de Paola que eran dirigidas también a Mar que nos explicaras un poco más sobre el tema de cómo enviáis el tema de las call applications que nos expliquéis un poco qué es eso qué es una call application y si tenéis consejos para cómo cómo eso cómo hacerlo de pasarnos todo el día de viaje Mar te toca sí bueno pues Mar nos oyes retrasamos en otro momento la pregunta y continuamos con la sesión sí tenemos una tenemos otra pregunta por aquí que que es bueno tenemos aquí desde hace un rato a Fernando que yo creo que lleva que va vestido Fernando cuéntanos un poco más sobre sobre ti qué haces aquí en en este doing doing qué nos quieres contar qué quieres preguntar qué tienes en mente y por qué por qué sin camiseta nos estamos levantando en este lado del planeta y este ya estamos empezando a trabajar aquí hay otras personas que pueden saludar salud estamos currando como dicen por allá y este pero yo empiezo con pijama para no perder la clase y no la verdad realmente me encanta ser parte de esta de esta conversación me invitó Roberta a quien estimo mucho y bueno a España no se diga adoro su país y me la he pasado muy bien ahí y también quería comentar como digo tengo muy poco tiempo siguiendo la charla y lo que más me gustaría comentar es de que cuando escucho todos estos diálogos y cuando escucho a mis amigos españoles a veces a veces quejándose de lo mal que les está yendo y de las puertas que están cerrando pues este darles a escuchar un poco la experiencia de sus amigos y colegas tercermundistas porque realmente estamos ya muy acostumbrados a la cuestión de la crisis y realmente creo que no es para tanto tienen todavía mucha tela donde cortar digo si está de la chingada en muchos lados pero también hay que saber aprovechar esas oportunidades para reinventarse ¿no? yo creo entonces no sé nada más me parecía que no todo está tan apocalíptico ¿no? como se plantea para ello lo mencionaba otro compañero que estaba en una de las pantallitas abajo la cuestión de que el viaja y se hace por todos lados pues nosotros también hacemos nuestro trabajo nuestro curro con apoyos o sin apoyos o con pesos o con euros o con lo que se deje y realmente creo también algo que quería decir que es muy importante que a mí me parece que lo más importante del mundo del arte o del arte está fuera del mundo del arte también entonces creo que creo que estar también mencionando nada más si ferias o no sé a mí se pasa que luego ahí es donde pasan las cosas menos interesantes ¿no? y sí hay un discurso hegemónico al cual la periferia es bien difícil que acceda entonces por lo cual también entre estos tiempos horizontales habrá que quitarles ese peso ¿no? esa importancia y generalmente nuestros propios puntos de vista discursos canchas las discusiones y para mí eso es muy válido vamos estamos acostumbrados a eso hemos sido más periferia que España en esos términos durante más años y este y creo que hoy en día cada vez más Latinoamérica se ha sabido reinventar y generar su propio mercado vínculos complicidades ¿no? bueno entonces eso es un poco lo que yo quería comentar de lo mucho que he estado escuchando y este y nada les puse al chamaco que es mi perro chihuahueño que también nos ayuda aquí a currar por las mañanas un saludo es una aportación la de la de chamaco también que es muy bienvenida y yo y yo coincido mucho con tu visión la verdad sobre sobre el tema yo igual podrías contarnos desde desde vuestra perspectiva como veis un poco el bueno qué consejos podrías dar a la gente ¿no? para para que se tranquilice un poco con esa sensación constante de crisis ¿no? ahí tenemos a nuestro amigo de verde que perdón no conozco su nombre pero decía que va a terminar su doctorado y se va a ir este a viajar y es sorprendente pero México sí está lleno de españoles ¿no? hay más españoles emigrando que cuando la guerra que tuvieron entonces vas a la tienda de la esquina y encuentras españoles ahí me cae muy bien no tengo ninguna bronca pero creo que también ese tipo de desplazamiento que están teniendo tendrán que aplicarlo con sus propias fronteras y ser más nobles con los ecuatorianos no digo ustedes obviamente digo la cuestión de las políticas ¿no? si están todos yendo para otros lados también habrá que ser comprensibles con la gente que lo ha hecho desde hace décadas también por las mismas cuestiones que ustedes lo están haciendo ahorita y esa cuestión de la inmigración bueno pues ya lo están viendo en carne propia y creo que van a tener otro punto de vista a raíz de lo que se está viviendo y consejos yo lo que planteo mucho es este pues inventarte tus propias oportunidades digo ustedes también cosaron de muchos años de una cosa que es hasta el paro que te pagan por no trabajar eso en cualquier país del tercer mundo no es este no es creíble ¿no? aquí el que no trabaja no come entonces y el que no se inventa sus oportunidades tampoco come porque somos muchos y hay pocos apoyos y hay poco chamba entonces hay que generar sus propias oportunidades creo que hay la diferencia en nuestro sistema es que ustedes tienen más candados para poder inventar estas opciones pero es exactamente lo que hay que exigir a las gentes que tienen el poder pues que no pongan tantos permisos y trámites y cosas para que la gente pueda salir y hacerse la vida como pueda ¿no? México tiene ahorita otra situación mucho más este pues de foco rojo ¿no? hay una violencia hay muchos muertos hay un narcotráfico internacional con consumo en todos lados que recae mucho de este lado en el cual todo el mundo está involucrado y bueno con esto quiere decir que vamos todos tenemos nuestra ecuación a resolver aquí estamos también tratando de entender de qué manera vamos a salir de este bache es un bache un poco más sangriento y bueno la cosa es platicar entre los colegas y encontrar una solución entre todos creo yo si es cierto bueno no entra tú no no que entre no no yo no voy a hablar le toca a los chicos no 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 si yo la verdad que lo que lo que veo de la situación de México y la suerte que tengo de poder ir y venir ahora que mi hija está viviendo ahí otra vez realmente me parece que es una es un momento extremadamente positivo desde el punto de vista creativo más que nadie más que que otro otro momento realmente y la verdad que que sí que creo que aquí la la crisis económica ha revertido de forma nefasta en en la en la situación anímica del personal realmente la gente ha empezado a entrar en una dinámica de angustia y de bloqueo y para cualquier cosa la excusa es que no hay dinero entonces ya ni siquiera hay tentativa y sí que se se multiplican situaciones pues de abandono ¿no? y en cambio creo que es un momento como decías bien Fernando para buscar otras oportunidades y reinventarse y proyectos como este que estamos haciendo también lo demuestran ¿no? que espacios siempre hay y ya ya veo llegar a Benjamin Bale también así que voy a dejar mi mi asiento ¿qué estás haciendo ahora Fernando? que no te vi la última vez que vine a México ¿en qué proyecto estás trabajando? estoy haciendo mi primer largometraje vamos a hacer una película ya llevo dos años y medio trabajando es lo más ambicioso que he hecho en mi vida es este lo voy a tratar de enseñar me operaron la semana pasada entonces tengo poco movimiento en el brazo pero se llama Patria ándale es un documental es un documental cuya principal historia es la historia de mi abuelo y es un ejército de charros que se organizó en el 42 para repeler a los nazis 250 mil charros distribuidos en 150 puntos del país y lo chistoso es que nunca llegaron los nazis entonces eran unos charros dispuestos a defender la patria ante una amenaza tangible pero se juntaban a hacer barbacoas y a hacer charreadas y nunca llegaron los nazis es muy bien entonces tengo mucha gana de saber más me vas a enviar información te mando te mando un teaser ya tengo una cosa por ahí te la mando un besito un beso a todos adiós Mar adiós Paco adiós Pilar adiós Raíza muchas gracias a todos dentro de poco a Benjamin Wilde pero antes de ello me gustaría también respetando que estamos en la hora de Pilar Pilar cuéntanos un poco sobre Artscoming todo lo que comentas se puede ver en la página web cuáles son los próximos pasos de Artscoming bueno explico los primeros pasos construir una colección de siete piezas no ha sido fácil somos una empresa con un capital muy pequeño una pequeña empresa pero es muy importante todo el trabajo que hacemos en web que es donde quería animar a todo el mundo que entre y que vea la web porque no solo es un escaparate de obra en absoluto sino que lo que queremos es que la web sea también un medio potente para seguir de alguna manera dando información y acogiendo las lecturas de las piezas que estamos produciendo porque no vendemos obra a ver vendemos obra pero sobre todo lo que queremos es compartir ideas y participar en reflexiones y en lecturas del mundo entonces hacerlo desde el arte por lo tanto nuestra web que me gustaría que la conocierais intenta de una manera modesta pero efectiva intenta ir acogiendo en página una serie de materiales que pueden ser artículos vídeos links etcétera que quien está interesado en conocer esos autores y sus proyectos pueda seguir haciendo como capas capas y capas digamos de lectura que le permite acercarse más y entender la verdadera dimensión del proyecto artístico que no está solo en el objeto sino está en todo un proceso de trabajo eso quería destacarlo bueno aquí tenemos con nosotros tenemos la suerte de bueno antes que nada Paco me acaba de comentar que se tiene que ir en pocos minutos Paco un placer de verdad ha sido muy grande la intervención esperamos otro día seguir con esta conversación igual que dijimos ayer con Ramón Alcala también que siempre se quedan temas ahí por hablar y la verdad que una fantástica intervención de verdad y eso bueno ya aunque te quieras quedar un minutito más pero y Paco no te vayas quédate con nosotros bueno hoy tenemos aquí con nosotros a Benjamin Guell no sé si lo he pronunciado bien todo bien perfecto pues es una suerte tenerlo Benjamin es el comisario jefe de la laboral de Gijón nosotros no tenemos mucho de presentar a la gente dejamos que siempre se presenten ellos entonces si quieres te dejo que presentes un poco cuál es tu trabajo dentro de la laboral qué es lo que haces o de dónde vienes y luego a partir de ahí si quieres preguntamos bueno ¿qué hago en la laboral? bueno me encargo de todo lo que tiene que hacer con la programación que sea en fin el director de actividades más bien que el comisario jefe y también en esos momentos de cambio cuidando también explorar maneras de financiar las actividades que tenemos en laboral que es ahora una parte bueno muy importante de lo que tengo que hacer pero la cosa la cosa que me parece más interesante que bueno esta parte quizás desafortunadamente es mucho tiempo pasado es que la situación que enfrentamos es una situación que pide más colaboración más más reflexión sobre la manera de integrar las actividades más reflexión también sobre la manera de compartir el trabajo de los artistas con públicos es decir por ejemplo reflexionando sobre sobre nuevas interfaces o nuevas maneras de compartir este proceso creativo que va más allá de la exposición que va en talleres que va en actividades de compartimento entonces cosas que estamos desarrollando e inventando la otra cosa que laboral está haciendo ahora que es más y más parte de su de su misión básica es invitar artistas y tener residencias de producción entonces estas residencias de producción nos permite nos permite acoger artistas y luego mientras que desarrollan sus obras en laboral podemos imaginar maneras para ellos de hablar de su trabajo de compartir su proceso creativo antes que tenemos la exposición que viene como al fin del proceso y entonces estamos más y más en la plataforma de producción antes que ser un espacio expositivo una pregunta bueno primero para porque aquí supongo que nos ve muchísima gente y a lo mejor hay gente que no sabe muy bien qué es la laboral bueno la laboral es el centro de arte y creación industrial situado en Gijón creo que bueno no me equivoco si digo que es pionera en cómo ha traído el terreno internacional del arte electrónico o del arte más experimental dentro de España ya sea pues a través de exposiciones como la trilogía del videojuego desde Lomo Ludens Ludens o las exposiciones que se han ido realizando ¿cómo ves el tema de las siguientes exposiciones de la laboral? ¿se sigue apostando por esta visión internacional por esta visión de traer el arte electrónico o se está cambiando de formatos? Claramente cuando tienes un nivel de presupuesto como ya teníamos en el inicio de laboral las actividades se han adaptado a esas condiciones económicas nuevas entonces más que hacer exposiciones internacionales como dices lo que queremos hacer es exposiciones que tienen sentido y relevancia al nivel de la escena asturiana y al nivel de la escena española y más bien las cosas de comunicación a nivel internacional se desarrollan más y más con una presencia sobre la web sobre las redes sociales con una aplicación que se puede descargar ahora para iphone y ipad y que va a hacer o que ya está disponible sobre android también entonces es una manera de reflexionar sobre lo que necesita la escena artística emergente y el tema de la tecnología me parece que bueno no es solamente arte porque laboral se llama centro de arte y creación industrial por un motivo específico que es que esos días me parece que la diferencia entre el arte el resto de la creatividad quizás no es tan separada como estaba antes pero también más allá me parece que el tema de la tecnología no es muy interesante como tal es decir yo tengo un poquito de miedo de la tecnofascinación de la idea de que la tecnología es algo en sí mismo que es interesante la tecnología es una herramienta y la herramienta tiene que ser utilizada de manera más creativa la mirada de los artistas y los creadores sobre la tecnología igual nos permite tener una mirada quizás más crítica sobre la importancia de las pantallas en nuestra vida por ejemplo solamente un ejemplo y me parece que esta mirada de los artistas y los creadores es lo que queremos apoyar por eso por ejemplo esta plataforma de producción que tenemos que tiene un Fab Lab un laboratorio de fabricación digital que está homologuado por la red de Fab Lab de MIT que nos permite a través de esta red intercombiar con otros Fab Labs en España o fuera somos el único Fab Lab en España que está ubicado en un centro de arte y me parece que es uno de los muy pocos en el mundo que es la siguiente y es vosotros hacia donde tejéis la red es decir tenéis una visión de tejer red en torno al territorio español o más a nivel exterior a todos los niveles te digo algo por ejemplo nosotros el año pasado invitamos a un artista que se llama Chris Souter está ubicado en Montreal que es el director de un laboratorio que se llama Hexagram un laboratorio ubicado en la Universidad Concordia de Montreal y él vino con un equipo de investigadores y de artistas a desarrollar el prototipo de una obra que se llama En Politope en Politope se inspira se refiere al trabajo de Politope de Yanis Xenakis un compositor y arquitecto y matemático griego que ha sido una figura muy importante en el mundo de la música contemporánea cuando acabó su trabajo de investigación sobre la idea de un espacio para escuchar música que no solamente sería un espacio pero más bien una experiencia multidimensional y multisensorial no tenía las herramientas electrónicas para plantearlo de la manera que quería entonces lo que Chris hizo haciendo una investigación muy grande es desarrollar un prototipo basado sobre la investigación misma de Xenakis y luego trabajando sobre sonidos suyos que bueno ha sido un éxito nos ha permitido desarrollar una relación de trabajo con Instagram y este año este verano vamos a acoger un otro equipo de investigadores liderado por una artista que se llama Sofía Nodrig que van a desarrollar un proyecto de robótica entonces eso es importante mientras me parece que las redes también tenemos que desarrollarlas al nivel español pero también al nivel asturiano es decir tienes que tener círculos concéntricos si no no funciona la relevancia de la institución no es solamente la relación con el exterior es también su relación con el entorno su entorno mismo Realmente ¿cómo esta obra la obra de la laboral interactúa con la gente en este caso de Asturias? Bueno a mí me parece que al inicio ha sido probablemente muy complicado para la gente local por un motivo muy específico es que es un tipo de institución que ya en un mundo quizás más conectado sería ya complicado si te imaginas algo de este tipo en una ciudad tal como Barcelona o como Londres o como no sé Milán Nueva York lo que sea Tokio tenía puntos de referencia instituciones de arte contemporáneo que ya han formado vamos a decir un público a una mirada distinta sobre lo que es creación contemporánea en Asturias cuando abrí laboral no es que tenía muchísimos puntos de referencia a la gente de Asturias entonces quizás la escena la más vanguardista de Asturias en ese momento estaba la de música de música electrónica pero el resto la verdad es que no tenían los puntos de referencia entonces el efecto de estas exposiciones como decía tú internacionales más la ausencia de contexto para entender todas estas actividades todas estas obras todas estas formas de pensar al inicio probablemente estaba un poquito lejos de las preocupaciones de la gente y entonces hemos tenido que ser muy pacientes y encontrar maneras de ir al encuentro de este público y ya me parece que la gente viene se enteran el año pasado por ejemplo hemos invitado a Ryoji a hacer una obra monumental y ha sido un éxito extraordinario la gente se quedaban y cuando se terminó la exposición estaban quejando por favor que lo mantienes ahora tenemos una exposición que se llama Realidad Elástica y que trata de reflexionar sobre las relaciones que las artistas mantienen con con la idea de la realidad entonces es una mezcla de realidad realidad real realidad virtual realidad aumentada todas esas cosas que estamos manejando como como gente como ciudadanos y es un de nuevo tiene un éxito increíble bueno en este caso tenemos aquí muchísima gente que nos acompaña hoy que tenemos aquí abajo acaba de llegar Paola hola Paola ponte el micro Paola que no se te oye dale al botón de micro para que se te oiga hola ahora ahí está eso me oye si si ahora se te oye perfectamente pues estamos aquí todos Paola me decía que tenía una pregunta para Benjamin si yo mi pregunta para Benjamin era por qué no organizar escena laboral porque por ejemplo yo he hecho una residencia y soy la primera en hacer la residencia en plataforma cero y me pregunta y después de mí muchas más personas ¿por qué no organizar escena laboral exposiciones con los artistas que han hecho un proceso allí y lo han compartido y con la laboral y también con las personas que visitan la laboral en su momento la pregunta me sorprende un poquito porque bueno igual no ha sido así al inicio del inicio pero la idea es que una residencia de producción laboral hoy incluye por supuesto la presentación de la obra que ha sido producida durante esta residencia si es una performance se hace como una performance si es una exposición se hace como una exposición y ya lo que estamos haciendo por ejemplo para 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 favorecer la producción de de obras más vamos a decir ambiciosas es que estamos firmando acuerdos con con patrocinios patrocinios que financian a través de becas producción de obras que bueno se presentan en las en las salas de exposiciones justo el 21 de junio vamos a inaugurar una instalación de un artista que se llama Carlos Gil y que ha sido producido con apoyo de una empresa que se llama DKV Seguros y eso es algo que queremos hacer más y más hacemos mucho menos exposiciones grandes y hacemos más de esto entonces no sé si contesto a tu pregunta tal como pensabas pero la verdad es que igual si estabas al inicio del inicio de la plataforma cero estaba un momento donde esta plataforma tenía quizás pocos recursos o menos recursos que tiene ahora y quizás estaba también menos organizada ahora tenemos mini pisos que nos permite acoger a tres personas o grupos de personas al mismo tiempo tenemos un equipo que funciona al nivel del apoyo técnico con gente que quizás ha conocido como David Pello pero también con David Dalmatzo que es un técnico un músico y una persona que escribe código y por ejemplo y una otra persona que ahora se juntó hace poco que estaba trabajando antes para una empresa de robótica que está muy interesada en todos estos temas entonces aquí estamos intentando crear una plataforma de producción que sea también una plataforma de intercambio entre gente que están trabajando al mismo tiempo porque eso es también lo veo como algo nuevo que quizás no existaba antes La pregunta era más porque Diego Hilde no sé si llegó él por ejemplo ha tenido que hacer una convocatoria para ganar un premio para ganar una cantidad de dinero pero justo por lo que tú has comentado ahora la infraestructura de la laboral es tan grande o sea tiene el espacio tiene ya el equipo técnico tiene la infraestructura del equipo material como proyectores etcétera etcétera que permite un coste mínimo para organizar para organizar exposiciones teniendo ya el material el contenido de los artistas que al fin y al cabo hoy en día muchos trabajos se han hecho con software y con ordenadores y no necesito y ya con un proyector y unas cosas más se puede montar una exposición extremadamente efectivo bonita pero con postura lucida una cosa que ha cambiado quizás también del momento cuando estaba es que cómo hacemos menos exposiciones el equipo el equipo que se cuida de producir las exposiciones tiene mucho más disponibilidad para cuidar a los artistas en residencia es decir trabajar con ellas y ellos a establecer un protocolo que les permite desarrollar una interfaz que se permite compartir su trabajo con el público también dichos artistas tienen la oportunidad de impartir talleres o bien de hacer presentaciones de su trabajo que son más flexibles vamos a decir de todas esas cosas estamos a ver inventando no sé si es la buena palabra pero al menos estamos siempre pensando a cómo podemos mejorar un modelo institucional que está más en estos días enfocado sobre el tema de producción pero es trabajo y también como estaba diciendo antes de tu llegada sobre la red de comunicación que tenemos ahora los años que han pasado como todos la gente aquí en este país y bueno en muchos países de Europa hemos sufrido un recorte de recursos de ingresos muy importante hemos perdido como 70% de nuestro presupuesto si comparamos lo que teníamos hace 5 años y lo que tenemos ahora y la verdad es que tenemos que estar mucho mucho más creativos para mantener un cierto nivel de programación que mantiene también la calidad que queremos y al mismo tiempo bueno con mucho menos recursos bueno por otro lado nos transmiten una pregunta en este caso para Fernando Llanos que ha sido de Video Man después de su pase por Madrid Video Man murió en la frontera asesinado por una por una por una cosa una Minute Woman es la muerte de Video Man y es la señora que lo mata hicimos una película en 16 milímetros para para este resumir como el proyecto de 9 años estar haciendo videointervenciones móviles en contextos urbanos específicos y la verdad yo estaba cansado de hacerlo ya lo he dicho de muchas maneras habíamos proyectado video a pie desde 2005 patines en bicicleta con el chihuahueño en Suiza en el caballo motocicleta entonces ya estaba cansado de hacerlo y fue como un bonito pretexto cerrarlo de esa manera para enfocarme al largometraje que estamos haciendo ahora entonces llevo 17 años haciendo video y lo más ambicioso que he hecho en términos audiovisuales es el largometraje que estamos haciendo tiene la intención de tener salida comercial lo cual es otro reto es ser parte de una industria es dejar de de pedirle chichi a los museos y tratar de este convertirlo en un negocio ¿no? entonces ese es un reto que a mí me gusta me parece que ahí hay pasta porque hay consumo y hay gente y invierten entonces estamos en eso llevamos dos años y medio videoman descansa en paz pero estamos trabajando con otras cosas perfecto Fernando y ahora ya una pregunta para Benjamin después de este videoman Benjamin cuéntanos un poco ¿cuál es tu opinión sobre el videoarte? wow sí en general es una pregunta muy genérica porque invita a que nos hables de lo que quieras realmente el tema bueno es que aquí estamos en loop ¿no? entonces hace sentido hablar de videoarte pero precisamente si miramos a lo que se propone en los 40 en los 40 cuartos que tenemos aquí en loop que nos proponen las galerías la diversidad de lo que se puede encontrar nos da una idea de lo que es hoy videoarte es decir si nos basamos sobre la historia que en fin es también interesante considerar que el videoarte se inventó gracias a la invención de procesos de grabación portátiles tal como la primera cámara de grabación video portátil que estaba el portapack de Sony al fin de los años 60 tenía también un papel muy específico en su tiempo de grabar performance es decir grabar eventos que si no no tenían ninguna existencia después de su existencia en el tiempo real y también me parece tenía una dimensión crítica sobre el tema de la televisión y de su importancia que estaba creciendo en estos momentos en la vida de la gente en general ahora es un poquito distinto que tenemos un mundo lleno de imágenes en movimiento en todas las partes un mundo de imágenes en movimiento en pantallas fuera dentro en nuestros teléfonos en nuestras tabletas en bueno en todas las partes entonces ¿qué pasa? cuando tenemos esta ubicuidad de la imagen en movimiento lo que vemos es que los artistas se ponen a inventar nuevas formas de narrativos me parece y quizás lo más interesante que se puede ver en la selección de guerrerías que tenemos aquí es eso es nuevas investigaciones sobre el tema de cómo se cuenta una historia cómo se cuenta cómo se ve cómo se experiencia la imagen en movimiento estoy pensando algo que es muy interesante que tenemos aquí que es una película de un artista que ha sido investigando maneras de utilizar la imagen en movimiento muy interesante desde mucho tiempo y ahora hace algo que me interesa muchísimo pone junto el tema del paisaje es decir el tema un tema muy clásico en el arte en general el paisaje es algo bueno que existe desde siglos y y le compara o le pone al lado del tema de la inversión de la interfaz gráfica y y se pone a pensar de una cierta manera cómo la interfaz gráfica ha creado un tipo de paisaje que igual miramos mucho más que el resto ¿por qué? bueno la interfaz gráfica ahora hace parte de nuestra vida porque tenemos tantas pantallas y en fin la manera de gestionar este entorno y de mirar a este entorno quizás se refiere también a la idea de un paisaje que construimos nuestro y que también se incluye por ejemplo es siempre interesante ver qué tipo de imágenes la gente pone en su pantalla como desktop picture y luego el tema de si es un desktop muy limpio o si está lleno de iconos eso siempre me fascina me interesa porque se ve un poquito la manera de organizar la vida que tiene cada gente entonces esta reflexión de Harun Faruqi me parece muy muy interesante pero también inventar mundos mundos nuevos con todas estas aplicaciones de oportunidades de trabajar con mezcla de imagen grabada con imagen creada por software animación digital y crear estos mundos que son muy complejos y que quizás nos permite entrar en una nueva dimensión de reflexión sobre cuál es el paisaje y cuál es la representación del mundo que tenemos me parece muy interesante por ejemplo y no me acuerdo desafortunadamente del nombre del artista pero una obra que se presenta en esta feria en la galería Neb una galería de Istambul que es un paisaje completamente loco con gente que están moviendo una reflexión sobre el tema de la ¿cómo se dice? de la scale ¿cómo se dice? escala y es muy interesante por eso entonces el videoarte es un es un mundo en cambio como todo el resto es un sitio no sé si se puede hablar de videoarte en este momento porque pues más bien no está hecho con video entonces igual puede ser algo es un poquito como videojuegos que no son hechos por video para nada que podría ser no sé ordenador juegos o no sé como se llama en inglés computer games yo creo que yo creo que este tema es muy interesante y y lo interesante también sería que todos los que estáis allí que por cierto antes de que se me pase llevamos ya dos horas y media retransmitiendo son las seis y veinticinco de la tarde estamos en la feria LUP de Barcelona feria conocida pues precisamente por eso por el tema del videoarte de demostrar lo que se está haciendo en el terreno internacional en el tema de videoarte cineexperimental y y algunas otras cosas más a mí me gusta os invito a todos ya dejo esto lo decimos otra vez a participar podéis participar tanto estando con nosotros en el hangout aunque queda cada vez menos gente Fernando se puede le puedo poner al respecto bueno es que a mí la verdad ya me incomoda mucho la etiqueta videoarte porque nadie habla de dibujarte ni de musicarte ni de danzarte y yo creo que más bien lo interesante es lo más interesante del video hoy en día y bueno para mí por lo menos después de de la cantidad que podemos haber consumido todos de esta historia del video de tantas décadas creo que realmente a mí lo que más me fascina es exactamente todo lo que que envuelve que va más allá del mundo del arte ¿no? el uso de la violencia y el video yo creo que por lo menos en este país está siendo una cosa del pandia o sea algo bastante cotidiano la cuestión de el reciente video de la semana pasada de un soldado comiéndole un pedazo de bíscera a otro soldado esos videos yo creo que sí Fernando un momentito siento cortar Fernando cuando has hablado del trozo de bíscera y tal he cortado justo en medio es que vamos a desayunar cuando se ponía interesante cuando se ponía romántica el programa Benjamin Benjamin nos comenta que tiene que irse ha sido todo un placer bueno muchas gracias a vosotros me he quedado con ganas de presentarte muchas cosas pero bueno si no después quizás intentamos en otro momento me parecería perfecto porque sobre todo la visión acerca de cómo está cambiando el panorama del arte electrónico esa visión global eso es una conversación de muchas horas pues necesitamos para otra sesión de muchas horas bueno si estáis por aquí mañana igual me apunto mañana no estaremos aquí en principio pero podemos hacer la charla otro día a través nosotros tenemos charlas cada semana claro claro sí así que te invitamos a otro día a poder estar con nosotros y hablar sobre arte electrónico y lo que haga falta pues muchísimas gracias hasta luego todos muchas gracias por habernos acompañado y nada esto es un muchísimas gracias y seguimos Fernando nos comentabas nos comentabas sobre algo que había pasado con un soldado con las vísceras le comí un pedazo de corazón según él según un doctor le comí un pedazo de pulmón yo creo que esos videos van a trascender más en la sociedad que muchos de los videoartes que la gente está haciendo y a mí me parece más interesante eso la memoria la capacidad de capturar la memoria de la humanidad que está teniendo los formatos digitales y que va más allá de pretensiones artísticas yo creo que todos lo hemos visto en estas redes sociales puede tener mucho más likes un video hecho en el espacio exterior o una cuestión de bacterias quizás que realmente en sí lo que pueda después generar como un discurso también muy personal yo sé es algo que me parece que está todo tan expandido todo tan de una manera tan explosivamente salpicado en muchas áreas que a mí me parece todo mucho más interesante eso los usos no artísticos del video y de qué manera se le están dando o sea yo lo menciono mucho por mi película o por lo que he estado trabajando de la violencia o la realidad que hemos estado viendo en este país y donde el uso del video tiene una función muy concreta una aceptación real una complicidad también con redes sociales hay una manera inteligente de manejarlo también creo dentro de todo este esquema del terror que se maneja y eso a mí se me hace en serio más interesante que estar pensando en videoarte como tal porque les digo a mí la palabra ya no me gusta y me parece que nos quedó chica después de tantos años ¿y a lo demás qué os parece esta reflexión? pues la comparto yo antes comentaba también que el término videoarte como arte electrónico ha tenido mucho sentido en un inicio porque creaba como un vocabulario nuevo para especificar lugares de trabajo con medios concretos pero bueno como alguien ha dicho no me acuerdo quién estábamos ahora aquí ah creo que Fernando o sea nadie habla de arte de tabla o de escultura de mármol o sea por lo tanto hablar de videoarte yo creo que hablamos de producción artística y con eso hago un link a lo que estaba comentando Benjamin no Walter sino nuestro invitado cuando decía que laboral es un centro de producción a mí me sigue interesando muchísimo ese concepto y me parece una manera de carpintear digamos siglo XXI de una vez o sea no todo es lugar de exhibición no todo es mercado del arte para que exista exhibición y exista mercado necesitamos producción por lo tanto me parece muy bien yo misma he estado liada con centros de producción me parece muy bien que mantengamos a pesar de la precariedad espacios donde lo que se hace es producción o sea se da soporte para poder llevar a cabo proyectos y esos proyectos necesariamente se exponen en ese lugar por lo que comentaba Paula ¿no? Sí Paula no necesariamente se exponen se pueden exponer por supuesto pero digamos que el objetivo primero no es ese sino que todo el esfuerzo humano presupuestario de espacio y de debate político con las instituciones debe mantenerse también en la línea de poder cobijar artistas en espacios en lugares donde puedan llevar a cabo sus proyectos Sí, no a lo que me refería yo era que bueno a lo mejor aquí en España no hay tanto pero en el extranjero yo vengo de 12 años en Holanda y luego en Alemania en el extranjero centros de producción sí que hay aunque y suelen ser de escala mucho más pequeña que una laboral ¿no? porque lo que les ocurre en Holanda y en Alemania es que los otros son muy pequeñitos que ellos sí que no tienen la posibilidad de exponer pero les gustaría exponer los trabajos y es necesario o sea exponer el trabajo es parte de la producción que es algo que bueno tú puedes poner a la defensiva decir que no pero en realidad sí porque es como una obra de teatro una obra de teatro tú la haces pero hasta el momento que viene el público la obra de teatro no existe cuando llega el público que la ve para el artista en ese momento de contacto inmediato con el público se da cuenta de si ha llegado a comunicar o no a comunicar y puede arreglar y puede crecer como artista pero si se queda en una situación de producción que tú te puedes hacer perfectamente en tu propia casa es chido que no sé por qué las instituciones olvidan de la importancia que tiene el público y de la importancia que tiene para el artista comunicar con el público y volviendo a la laboral la laboral es un centro enorme y espectacular o sea es extremadamente bello que no es como que permite que tú de verdad puedas exponer el trabajo o sea es crear el trabajo como si fuera una obra de teatro puedes realmente elegir cómo exponerlo cosas que por ejemplo en galerías no ocurren porque las galerías suelen exponer muchos trabajos al mismo tiempo y por eso hay mucha videoarte entre comillas por lo que hemos hablado porque al final todo se queda en una pantalla o aunque el concepto original no quería la pantalla no sé si me explicaron ¿se me ha oído? Sí, sí, sí se te oye perfectamente bueno antes de seguir Paola ya sabéis se me da muy bien cortar todas las conversaciones a mitad es algo que es un don y esta conversación la voy a cortar por una simple bueno por dos razones o tres mejor dicho la primera es que tenemos aquí a dos invitados de honor tenemos con nosotros a Federico José Levitz artista tecnológico programador docente profesional y bueno vamos a dejar que se presente él dentro de poco y también tenemos a Ricardo Iglesias no me equivoco ¿no? Buenas Ricardo muy buenas Ricardo investigación interactividad ¿qué haces? ya me he hecho que me he hecho por aquí y no medios bueno Fede ¿tú por dónde estás? pues yo estoy envidiándolo a Hernando totalmente con el frío otoñal de Buenos Aires aquí en pleno mediodía porteño en el sur básicamente la segunda cosa que quería decir antes de seguir era simplemente que para esta sesión de hoy teníamos también o contábamos con Claudia Gianetti especialista en media art directora del centro Edith Rush House por media art de Holdenburg y directora artística del fórum Eugenio de Almeida del Museo de Arte Contemporáneo de Ébora Portugal ella al final no podrá estar con nosotros pero desde aquí simplemente eso decirle que que hubiera estado genial y por ello la tendremos en otra sesión de Doing Doing no sabemos si desde la Feria Loop o desde las que hacemos durante cada semana pero bueno que seguiremos hablando con ella todo por un problema de software hablando de arte electrónico los sistemas operativos que se ponen chungos con Google no sabemos por qué pues bueno ¿cómo continuamos? Federico ¿te presentas? Bueno me presento soy Federico José Leavich Cubiros artista programador docente bueno no sé quizás la invitación a participar de esto es muy interesante porque yo he participado del Loop de muy diversas formas a lo largo de los años hace unos años con un video experimental hace muchos años en el 2002 2003 por allí y después durante tres o cuatro años haciendo performance con con la gente de Rizaba en de Beijing en las en plazas públicas haciendo realmente cosas que tenían que ver con otra mirada de lo que tiene que ver con el video ¿no? que es justamente el Beijing y ahora estamos entrando desde un lugar completamente diferente que tiene que ver con la discusión del arte y con esto que estaban discutiendo ustedes hace un rato y ayer también acerca de qué es el video arte bueno pues ya que estamos si quiere Ricardo Ricardo realmente no debería hablar ahora mismo porque Ricardo lo teníamos fichado para dentro de media hora pero como se nos ha colado en el plató siempre me han enganchado por el camino yo no venía todavía para acá pero bueno ya que estoy aquí aprovecho para saludaros y aparte con Federico que espero vernos dentro de pocas semanas y el resto de personal hola buenas tardes ¿qué tal todos? hola Ricardo hola Ricardo cuéntanos un poquillo ¿a qué te dedicas? bueno yo creo que soy como el resto de los que están participando de estas dos jornadas pues medio artista digital multimedia robótico tecnológico un poco lo que se puede para ganarse la vida en estos tiempos tan complicados y a la vez estudiando clases en la Facultad de Vidas Artes aquí de Barcelona bueno y ahora el turno va para las personas que no están hablando esto es como los profesores cuando cuando no participan algunos les cae el marrón Pilar dime nunca mejor el alumno que le dice a la profesora dime dime lánzanos una pregunta para estos dos hombres oh bueno que trabajando con medios o con tecnologías tan para el público general tan poco conocidas y con reflexiones filosóficas sobre estas tecnologías y los medios de comunicación o sea es posible caer también en procesos de producción excesivamente formalistas y con poco contenido creo que se ha caído algo no ha pasado nada nos recomponemos rápidamente hace unos días me tomé el atrevimiento de de publicar un decálogo que escribía acerca de de que es el arte digital para mí y de que cuáles son las cuáles son las cosas que de alguna manera todos todos los que estamos en el entorno digital tenemos que tener en cuenta como preceptos de ello está está por allí publicado lo 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 puse a discusión porque hay una cosa que yo veo bastante en mis alumnos de la universidad en en otros colegas también que que hacen cosas o bueno gente que no que tampoco conozco y que hacen cosas en arte digital que tienen que ver con la banalización del del propio medio no del medio la banalización de lo que se hace no estoy hablando ni de medio allí ni solamente del arte estoy hablando de cuáles son las las razones por las cuales uno hace lo que hace digamos si está bien digamos yo en este caso lo traté en función del arte digital pero perfectamente puede ser extrapolado a distinto a otras disciplinas si el para mí hay una un problema muy grande en este momento en la sociedad en general lo veo en España lo veo en la Argentina lo veo en la sociedad mexicana también hay una pérdida de cierta cuestión sacra con respecto a las cosas ojo a mí no me gusta la cosa formalista sacra digamos realmente detesto la como lo llamaban la pana y la la caspa y la pana pero me parece que cierto formalismo tiene que haber y cierta seriedad con respecto a las cosas tiene que haber lo cual no quiere decir que no puede haber juego y que no puede haber risas que no puede haber humor por supuesto pero si cierto tipo de acercamiento ya no formal sino serio sobre el objeto de estudio vale muy bien Federico no a ver yo he leído un poco el decálogo de Federico y creo que sí que es una por lo menos va planteando una serie de cuestiones que a lo mejor en los últimos tiempos se están dejando un poco de lado lo que ocurre claro con respecto a lo que la formalización del arte electrónico del New Media Art bueno aquí el problema también a lo mejor es que hay tanto New Media Art que no se puede hablar o no no sería necesario intentar realizar una formalización yo creo que como en cualquier otra disciplina del mundo del arte nos estamos moviendo y se están generando continuamente nuevos lenguajes audiovisuales nuevas dinámicas estéticas y ahí como en cualquier otra disciplina del arte sea pintura escultura música etcétera etcétera bueno pues existen producciones más adecuadas y producciones que a lo mejor no cumplen las expectativas del propio medio ¿no? yo tengo una pregunta para haceros a los dos si es 13 un poco ya ya habéis hablado del formalismo y en torno a la creación del arte digital o no de nuevos técnicos pero ¿cómo veis la relación de esas obras o esas obras procesos electrónica robótica en torno al mercado del arte? ¿cómo funcionáis en ese sentido? ¿cómo veis esta traducción que es relativamente joven y relativamente frágil? ¿pero existe un mercado de la OCE? ya, bueno bueno y es el momento en el que despedimos a Ricardo Iglesias en el momento en el cual estamos en la Feria de Barcelona no me ha pasado la lista de palabras que no quedan tío Ricardo esto era tabú perdón perdón pero tío ¿tú qué piensas? 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 vale digamos que voy para atrás digo por supuesto el mercado de arte es muy importante en la producción de las nuevas tecnologías espera espera le damos al botón de aplausos sin el mercado de arte no seríamos nadie pero gracias a vosotros que estáis ahí y formáis parte de este futuro mercado del arte galeristas compradores muy bien hasta aquí la intervención de Ricardo ahora ven los chicos a llevárselo me sorprende mucho estos momentos donde hay una especie de cruce de opciones y de ideas nuevas y demás en este momento parece como que lo que más está de moda es el crossfunding o sea el hecho del goteo el golpeo para poder entre todos poder bancar algún proyecto que nos mole que nos parezca adecuado y demás de hecho en ese mismo sentido el otro día me encontré con estuve en un encuentro con profesores de Canadá y de Argentina y había un profesor norteamericano que mostró una serie de poemas que lo voy a mostrar así que son poemas para el móvil en donde la mayoría de ellos son gratuitos excepto alguno en donde efectivamente cobra y ahí es donde él cobra mínimamente por su arte directamente por su arte por otro lado él cobrará sus honorarios profesionales como docente digamos y demás pero a mí de alguna manera me quedó rebotando en la cabeza esa idea de estas pequeñas cosas en donde uno tiene que currársela para poder llegar a poder bancar su arte de hecho bueno no importa después más tarde quizás lo mencione pero hay una aplicación que estoy trabajando con la gente del UAE FC que se llama Intimatic en donde bueno después hablaré de ellas en todo caso si toca pero una de las cosas que nos estamos preguntando es si cobrar o no cobrar por una pieza de arte que se distribuye para iPhones y pues hay un punto en donde uno no sabe si efectivamente vale o no vale por supuesto no estoy hablando de valor de valor en cuanto si toca o no toca cobrar es claro un poco en el que objetualizas algo que es intangible o que no puede ser una aplicación para comprar un hijo quizás el concepto cobrar tiene más que ver con el proceso de la creación de la aplicación que con la misma gratis sí pero digamos si existe la posibilidad de que yo lo entre gratis en definitiva el valor de eso ya está puesto en cuestión no es que yo no tengo la opción de cederlo gratuitamente no es que la mínima opción que me da Apple para entregar el software o Android para entregar el software es un dólar o un euro la mínima opción es gratis en cualquier caso volviendo a la cuestión de interrumpo perdón volviendo a la cuestión esto va a ser metalenguaje yo voy a interrumpir a Ricardo me interrumpo me interrumpo mi interrupción perdón paso paso al señor que tengo que enfrente de las barbas dígame Ricardo ya hemos visto que es un me está interrumpiendo porque creo Ricardo es un asistema con lo cual le vamos a contar otra vez y vamos a hablar por el chat nos vamos haciendo preguntas y quizás a lo mejor también nosotros empezamos a preguntar y hay como varias preguntas que si no se quedan luego atrás entonces las pregunto y luego entra Ricardo no yo ya me quiero despedir te despides ya es que vamos a hacer unos chilaquiles la licuadora va a hacer que no se escuche nada pero ha sido un placer de veras conocerlos platicar con ustedes a distancia me mandas una porción por favor claro que si se las mandamos hasta la Patagonia wey todos que sean the way bueno gracias Fernando buena tarde hasta luego hasta luego pues la siguiente pregunta es para Federico y la siguiente hubiera sido para Fernando la primera era sobre donde se puede encontrar los documentos el documento del que nos hablabas que links hay donde lo podemos encontrar y la que me he quedado con ganas de preguntar era que eran los chilaquiles y como se podían hacer pero bueno ya le preguntaremos a Fernando si quieres ya busco un link te cuento que los chilaquiles se hacen con un segundo te busco hay una web es la de uncoveringcontrol.org en donde allí publicaron ayer Paloma tuvo la gentileza de publicar el decálogo lo voy a copiar aquí en cualquier forma vamos a Paloma también en el chat con lo cual le pediremos también a ella que nos lo ponga si puede ser eh Paloma si puedes ponerlo en el chat y luego por ejemplo tenemos un par de preguntas mientras buscamos el link que vienen de parte de Johan Johan nos pregunta también la posibilidad de venta como se puede vender New Media Art y ahora ya sí dejo que interrumpa Ricardo bueno yo venía un poco por lo que la primera pregunta que hablaba sobre la cuestión del mercado del arte y de la venta entonces me parece que Federico está trabajando en la universidad y está trabajando en la universidad de casi todos los artistas que conozco de Buenos Aires están trabajando en universidades en México también estamos hablando de gente profesores de Canadá que os habéis encontrado ahora mismo entonces con respecto a esta cuestión de que estamos todos trabajando en el programa de Mediar es falso es decir estamos trabajando como profesores que luego tenemos la opción a nivel de hobby más o menos que nos está pagando poder producir nuestros propios o hacer nuestros propios cachivaches entonces no creo que que por desgracia ninguno de nosotros tenga un planteamiento ahora mismo de compraventa real sino más bien es decir nos ganamos las lentejas como podemos y posteriormente si conseguimos colocar una pieza de vídeo o vender algo en un festival para no sentirnos completamente traumatizados pues estamos felices pero objetivamente creo que el New Media Art no tiene mercado ahora mismo no sé si en un futuro próximo o por lo menos aquí en España no sé cómo está eso ahora mismo en Buenos Aires bueno no sé yo ahí hay un punto en donde me preguntaría te pregunto concretamente ¿tú haces arte porque eres docente o eres docente porque haces arte? digamos que yo soy docente porque tengo que comer y luego hago arte porque soy artista puede servir la respuesta pero no porque son cosas independientes en un punto digamos hay momentos en los cuales no sé uno se presenta a una beca a un concurso y lo gana y te ganas un dinero para hacer un proyecto y de ahí tienes algo de dinero como para poder subvencionar inclusive hasta las cosas docentes que haces y yo creo que hay una retroalimentación el pensar en que el mercado del arte en que uno no puede vivir de ser artista para mí es una falacia porque digamos hay que ver qué es lo que significa vivir de ser artista para mí vivir de ser artista significa también todo esto también el encuentro que tuve hoy con los profesores de la Universidad de Canadá en donde estuvimos hablando de vínculos entre la Universidad Nacional de La Plata y las universidades canadienses que tienen que ver con las carreras de arte también tiene que ver con las performance que uno hace también tiene que ver con el desarrollo del intimatic digamos todas estas cosas hacen un conjunto de tareas que a uno lo forman si uno no es una cosa atomizada uno es un conjunto a mí me parece que en este sentido sacrificar a la figura del artista en pos del docente que se ocupa de hacer además una obra no me parece justo no me parece incluso que las propias obras vale ok no Federico nos conocemos hace mucho tiempo no vamos a discutir estos temas y creo que el resto de la gente también lo conoce pero siempre acabamos hablando sobre la rentabilidad del arte tanto sea de nuevos medios como de medios más antiguos y yo creo que la rentabilidad del arte no es en principio el objetivo final o el objetivo único es más bien cada uno es una forma de expresarse y te expresas con los medios que tienes que son medios artísticos si consigues vender algo fantástico pero obviamente si no tuviese un pequeño sueldo porque es una pii al final de mes por parte de la Universidad de Barcelona pues tampoco podría dedicarme a hacer ningún otro tipo de arte entonces lo que me sustenta por desgracia hoy en día no es el arte es la Universidad de Barcelona y es lo que me permite hacer arte independientemente que luego te busques la vida y te puedas conseguir una beca una ayuda una residencia etcétera pero si no tienes los mínimos para poder vivir difícilmente vas a tener los mínimos para poder crear y aquí soy un poco radical si quieres luego podemos hacer la revolución y entonces ya a partir de ahí el arte al poder y se acaban una monsergás bueno por ahí tenéis alguna otra pregunta si no me voy a lanzar yo a hacer alguna pregunta y va a ser peor adelante vale las preguntas incómodas siempre son bienvenidas vale ¿qué habéis visto últimamente que os haya gustado? ¿qué habéis visto no hablamos de arte quítame el micrófono que hay chino o sea hablamos de todo en general o sea ¿qué habéis visto últimamente que os haya hecho gracia que os haya gustado? o sea ¿nos lo preguntas a todos? a todos a todos antiguamente hablábamos de los chiloaquiles podemos seguir hablando aquí queda abierta la cuestión a hablar sobre obras de arte o alguna cosa que nos esté gustando a ver lo último 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 pues ahora mismo lo último último que me ha gustado ha sido esta charla que estoy teniendo con vosotros realmente creo que es lo más productivo que he hecho en el día de hoy y vengo de la universidad y he pasado por la virreina viendo la exposición y creo que es realmente lo más productivo y lo más interesante por favor por favor me han pasa pasa no te dejen la puerta llega un invitado de honor hola 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 Antoni Mercadet viene viene Roberta a decirnos quién es el que viene ahora pero claro como yo tengo el programa adelante no se pesca con nosotros tenemos a Antoni Mercadet que precisamente llega en el mejor momento muy bien Antoni Mercadet que bueno aquí normalmente lo que hacemos es que dejamos que nuestros entrevistados se presenten ellos mismos hacemos como una breve línea en este caso pues Antoni Mercadet historiador de arte de los media y de las formas de expansión audiovisual y multimedia y luego ya si quieres Antoni nos cuentas te explayas y nos dices más pues que lo que haces muy bien bueno vengo de un seminario dentro de LUC y a la hora de hacer las presentaciones han hablado de la de la mediateca Cacha Forum y y han dicho que yo era el asesor pero no soy el asesor porque la mediateca la han cerrado aquí es la gente que se coloca al lado de Ricardo en el mismo perfil y va a la revolución caballero y va a la revolución cultural quiero decir por supuesto siempre cultural o sea que si te dicen que eres el rey de Roma pero si Roma no existe ya cayó ya cayó el siglo bueno pues oye felicidades por ser el asesor el que no existe es el inexistente que es Amor bueno antes que nada vamos a hacer aquí un poco de parón llevamos ya tres horas tres horas sin ir al lavabo sentados aquí ya doy el culo pero bueno tres horas en la feria LUC de Barcelona invitados pues precisamente por LUC en esta feria pionera ya sea por el tema de traer de trasladar este arte a nivel internacional traernos esta esta muestra durante estos días a Barcelona y también en este caso pues por confiar en nosotros o en este caso pues realmente no saben muy bien quienes éramos antes de invitarnos y pues gracias también a Arte de Unidad del Silicio por comisariar este Experience Love Live que como hemos dicho antes es un nombre que es muy bonito y nos ha gustado mucho porque sonaba muy comercial a todo esto ahora es el momento en el cual uno se queda en blanco a todo esto vamos a seguir hablando con Antonio Mercader Antonio aparte de este tipo de propuestas de dotar de contenidos sitios que no tienen espacio ya ¿con qué estás ahora? Bien el motivo de que estoy aquí es era presentar un proyecto de un libro y un ebook que se llama Puntos de Encuentro en la Iconosfera que bueno tiene 17 autores y dos coordinadores y es un intento de sensibilizar a los propios subsectores para para esta idea de un gran audiovisual de un audiovisual transversal que vaya de de lo cinematográfico a lo artístico de de internet al videoarte de del videoclip al al videojuego etcétera etcétera y y este este proyecto pues bueno tiene tiene un un espíritu o ha querido tener un espíritu de colaboración en en grupo de de que van desde gente catedráticos y méritos a estudiantes de comunicación audiovisual en esta en este abanico de 17 autores y estos puntos de encuentro que se presentan al inicio de la obra o sea se empieza el libro por la por el tejado y estos hay son 23 puntos de encuentro que van desde el propio término iconosfera que demonios es la iconosfera hasta pues post post media etcétera etcétera es un grosario de 23 términos resumen de estas 17 colaboraciones o digamos polarización de estas 17 colaboraciones que empiezan con Román Gobern y acaban con Eugeni Bonet por un lado con Laura Baigorri y un como decía antes un alumno de comunicación audiovisual que se llama Sergio Sergio Gómez Hernández una pregunta Antonio has hecho el libro para cuando la película ya más futuro hombre estamos en el video ten cuidado que aquí las lanzan los cosillos no haya más futuro porque precisamente ahora en los cosillos comentaba que alguien ha hecho una novela que el título es Albert Serra abre paréntesis la novela no el cineasta cierra paréntesis o sea que alguien ha hecho una novela relacionada con la obra y la trayectoria del cineasta Albert Serra que empezó su carrera cinematográfica con una película que se llamaba el nombre de una población que ahora no me acuerdo y después ponía entre paréntesis The Film Not The Village y ahora la novela pues dice la novela no el cineasta o sea relación literatura cine a tope ¿cómo ves que está evolucionando el videoarte? esta es la típica pregunta genérica el videoarte no el videoarte es una gota en el océano del gran audiovisual un poco a mí bueno siempre va bien a uno tener buenos padrinos y yo me hubiese gustado que mi padrino fuera Nanjumpai pero él no se enteró pero Nanjumpai decía cuando le hablaban cuando le hacían esta pregunta que me acabas de decir él decía pero si todo es igual todo es el big movies o sea el gran audiovisual o sea tenemos la humanidad creó un gran lenguaje que es el lenguaje escrito etcétera y ahora estamos entre todos y por esto es esta gota en el océano estamos haciendo otro otro gran lenguaje y es el audiovisual de los que estáis ahí presentes ¿tenéis alguna pregunta para Antoni? vamos a aprovechar Jesús y todos yo voy a aprovechar para despedirme gracias por invitarme y mucho gusto de compartir este ratito con todos gracias a ti Pilar y te pillamos otro día para hablar más sobre Ascomic vale que siempre se queda uno con ganas de más vale chao gracias hasta luego bueno pues seguimos he hecho una pregunta si quieres no hace falta que nadie más se vaya pues a las preguntas Paola Federico ¿alguna pregunta? para para nuestro señor Antoni que lo tenemos aquí es que hombre yo me he quedado sin palabras es que lo que ha dicho ya lo dice todo tiene toda la razón del mundo ¿sabes? ha contestado con lo que acaba de decir sobre el arte sobre el videoarte la pregunta y toda la conversación de ayer así que muchísimas gracias es incomprensible es incomprensible Antonio tenemos unas preguntas que nos lanzan aquí desde el chat una de ellas es de Yohan que nos pregunta en este caso ¿qué pasó con la Mediateca? la Mediateca pues de una forma muy rápida subversiva incluso sin avisar pues dejó de funcionar y dejó de funcionar físicamente la Mediateca tenía dos cosas que eran físicamente y virtualmente y físicamente es grave pero virtualmente es grave grave y medio grave y medio porque además hay un problema que son los contenidos que había del orden de más de 50 subwebs que trataban distintos temas relacionados siempre con el arte y el audiovisual que bueno que van a se van a perder han desaparecido por otro lado nos preguntaban el libro ¿cómo se llamaba y dónde se podía conseguir? bueno el libro se puede conseguir como ebook en las tres Bs publicaciones www.publicacionesuv.edu o sea en publicaciones de la Universidad de Barcelona está en ebook y en papel se puede comprar bueno si está cerca de aquí del hotel donde nos encontramos es en la en la central de la calle Elizabeth la central del Raval la central y el libro se llama Puntos de Encuentro en la Iconosfera pues tenemos una pregunta aquí que creo que es interesante que la pregunta Carlos y que creo que también ha sido central en las conversaciones que hemos tenido durante la sesión de ayer y hoy que también se centra en el tema del videoarte en el sentido de que bueno la exposición del el Screen Festival de Loop empezó a través de un poco una revisión de pequeñas joyas de los 60 70 de videoarte y todo el rato estamos hablando que si en Junpei que si Fluxus la pregunta de Carlos es después de tantos años en el medio ¿no ves que todo se repite? Bueno aquí hay que sería cuestión de puntualizar ¿qué es lo que se repite? ¿se repite el concepto? ¿se repite la imagen? ¿se repite el sonido? Yo creo que hay muchas por eso hay muchas capas diferentes dentro del audiovisual y por supuesto habrá elementos que se puedan repetir en el fondo aunque el lenguaje es infinito nosotros somos muy limitados en la utilización de ese lenguaje incluso el audiovisual ¿no? entonces probablemente hay cosas que se puedan repetir pero yo creo que la visión personal que da cada uno es justamente lo que le va a individualizar y se repiten uno lo hace en cine experimental en soporte en soporte cinematográfico cuando era analógico ahora que es digital y otro lo hace inscrito en el videoarte y tal pero esto es es este el mundo de los conceptos que está lleno ya ¿no? ¿puedo encargarle esto? con otra pregunta es el trabajo del artista como decías tú darle esta singularidad y esta cosa que el científico no puede con ella el científico puede con otras cosas pero no con con esta diversidad de interpretaciones del mismo concepto ¿vale? ¿está contestada? ¿puedo engancharlo a esto? hay una pregunta que a mí me estaba dando vueltas desde ayer en realidad desde hace mucho tiempo pero con toda esta esta suerte de preguntar ¿qué es el videoarte? ¿en dónde está? de pronto se me viene a la cabeza hasta qué punto es importante definir cuál es el objeto que soporta las obras quiero decir ¿es realmente importante decir que algo es videoarte o que algo es New Media? no debería serlo no debería serlo no debería serlo bien bueno por esto hay estos subsectores yo creo que también es un momento como una especie de defensa frente a lo que era el arte clásico entonces una forma de lucha si quieres de rebelarse contra el famoso padre ahora mismo yo creo que continuar con cierto tipo de clasificaciones no sirve absolutamente para nada y creo que el arte ya no arte con A mayúsculas sino solamente el arte con esa etiqueta que a mí tampoco me gustan las etiquetas pero con esa etiqueta bastaría para cualquier tipo de expresión artística yo creo que aquí por ejemplo Carlos también conceptos con avalorios nuevos que un poco también es esa constante que queda un poco cuando hemos hablado tanto sobre temas de arte electrónico y nuevas tecnologías que si no nos basamos a lo mejor mucho en la herramienta pero al final lo que estamos haciendo siguen siendo los ready makes de los 70 si no perfecto Antonio eso me ha encantado sigamos sigamos con esto sigamos con esto yo estoy de acuerdo con él yo estoy de acuerdo con él si si era la película no es si no es si no es si no es si hemos hablado que había que hay un lenguaje universal que es el lenguaje escrito etcétera y que pero siempre hay innovaciones y también las hay en el audiovisual y aún más porque el audiovisual es una cosa que nació pues no sé con la ópera o un poco antes pero yo creo que también esta cuestión se está un poco como degenerando cuántos libros se publican al año aquí en España en Estados Unidos etcétera y cuántos son buenos y cuántos son malos no solamente el arte se crea cada obra es una pieza exclusiva fantástica maravillosa no hay arte que es malo vale ok ya está seamos conscientes como en todo como en todo por eso no es que todo el arte es maravilloso y es espléndido y es y tiene esa esa púrpura que le cae por encima al arte no es decir habrá arte mejor peor bueno malo e incluso muy malo seguro no pero lo que creo que lo que creo que se estaba así como creo que la pregunta debería haber sido cuando se preguntó si hay personalidad en el arte si ahora mismo Jesús voy a repetir la primera pregunta porque todavía se ha generalizado un poco más había preguntado si el arte era si era todo igual si o si todas las obras eran parecidas hoy en día yo creo que la cuestión un poco así como en la música en el teatro hasta en las películas y todo cada director cada músico tiene una peculiaridad que lo hace reconocible que sea el tono de voz que sea el estilo de montaje que sea las altas que pone o la técnica por ejemplo en la pintura un Leonardo de un Raffaello lo que les distinguía era la técnica y esa técnica era como su firma su marca de fábrica era su propia voz entonces creo que la pregunta es hoy en día el arte los artistas se pueden reconocer el uno del otro tienen esa personalidad y esa firma que no quiere decir que todas sus obras sean iguales pero que uno desde fuera puede reconocer que ese artista es esa persona bien a ver yo creo que hay una cosa muy importante no quiero huir la respuesta pero hay una cosa muy importante el arte se realiza cuando es reconocido por el usuario o receptor el receptor es fundamental y el receptor es el que le da el aura al arte el receptor es el que reconoce aquello como obra de arte digo receptor porque si estamos hablando de arte interactivo pues es el usuario y claro esto tiene que estar reconocido por alguien la obra de arte sin el receptor no existe la comunicación artística el arte es un fenómeno de comunicación eso era justamente lo que estaba diciendo yo a Pilar que ella decía que no hace falta la exposición o sea no hace falta el público y no el público es fundamental porque el público es el receptor y es la persona con la que tú estás comunicando claro pero aquí me refería porque claro hay arte buena arte mala etcétera etcétera sí pero eso no es la cuestión la cuestión es si hoy en día con eso de la técnica digital o con el videoarte y con la gran cantidad de obras que hay se permite al artista desarrollar o se le si el mercado porque gran parte no vamos a hablar de culpa pero del sistema ¿no? que no permite a que una persona o un artista desarrolle su voz personal que tenga ese por la rapidez con la que te piden que produzcas yo no sé si estoy tan de acuerdo con ello no, no es una pregunta no es una es una pregunta a mí me parece que uno puede reconocer rápidamente cosas qué sé yo si uno se encuentra con una obra de los Sanoemers por ejemplo puede reconocer perfectamente que es una obra que tiene esa impronta a mí no me da la sensación de que la imposición del mercado frente a la obra hace haga que uno pierda identidad sobre ello porque en todo caso lo que habría que diferenciar es de qué mercado estamos hablando si a nosotros hablamos de receptores no de mercado ok perfecto digamos entonces en función de los receptores el receptor o sea el que el que cumple con la ecuación de emisor mensaje receptor pero cuando estamos hablando en este momento sí sin embargo en el momento de la media hay una una especie de fusión entre el receptor y el mensaje y casi hasta el emisor cuando uno está integrando al público usuario si permítanme las comillas dentro de la obra ya es muy difícil hablar de receptor porque hay una hay un se supone que hay una un vínculo una interacción un diálogo sí sinceramente me parece que esto más que hacernos perder la identidad lo que nos hace es generar identidades alternativas cosas que en las cuales uno se reconoce pero dentro del conjunto bueno qué suerte ¿no? de todas maneras también creo que la velocidad no afecta exclusivamente a la producción del arte o al lenguaje individual del artista afecta a la sociedad en general entonces no creo que el artista se encuentre nuevamente en su torre de cristal y tenga que estar ahí creando y creando obra única para una producción estelsa es decir el artista está en medio de la sociedad la sociedad es neurótica es rápida es estresante es así y el artista vive dentro de esa sociedad yo por lo menos no abogo o no me interesa para nada un artista que no esté vivo dentro de esa problemática política social de su momento si no me parecería un poco y el lenguaje que encontrará será ese lenguaje específico dentro de esa problemática social y dentro de esa problemática económica bla 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 lo que quieras no hay no tiene por qué crear un estilo un lenguaje alternativo y único para poder comunicarse o expresarse con la sociedad no, no único personal pero personal es siempre siempre va a ser personal siempre no existe algo que nos tú haces algo y siempre va a ser tuyo personal y luego cuando tú haces más podrás ser más o menos reconocible por el resto de la gente pero siempre va a ser personal entonces incluso hay muchos artistas que no tienen una obra que tienen el mismo tipo de colores podemos volver a Miguel Ángel o a los vanguardistas no existe ya un Picasso que todo es cubismo con lo cual tú reconoces absolutamente que estás trabajando dentro del cubismo o que todo es expresionismo o que todo o a lo mejor sí pero digamos yo creo que todo eso las vanguardias justamente lo que hicimos fue romper contra esa situación de una normalización del lenguaje del arte para que cada uno crease lo que le diese la gana No, pero que tú hagas lo que te dé la gana no quita que tú desarrolles tu o sea yo no estoy diciendo de que el artista no pueda y no tenga que hacer lo que le dé la gana y estoy diciendo justamente lo contrario el artista comunica es un receptor de todo lo que ocurre en la sociedad y lo proyecta hacia afuera con su trabajo y tiene que estar exactamente como tú has dicho Ricardo totalmente de acuerdo el artista es un poco un espejo y un artista tiene valor en el momento en el que recibe todo lo que está ocurriendo en la sociedad corriente y es capaz de traducirlo y reflejarlo al exterior esto es que estamos en ese sentido estamos exactamente de acuerdo la pregunta era un poco referida a la pregunta que hizo Jesús en su momento era una pregunta aparte de lo que preguntó Jesús si puede haber una cuestión puede ser un punto que hoy en día es cierto que a menudo si va a pasar un museo en la galería hoy en día es cierto que a menudo si va a pasar un museo en la galería es difícil saber quién es quién si no lo ves escrito pero eso no puedes hacer nada yo te digo un caso concreto yo estuve haciendo una serie de fotografías que no es en principio tampoco mi campo y llegó un curator y me dijo hace unos cuantos años me dijo Ricardo tú no hagas fotografías porque tú no puedes hacer fotografías y dije yo ¿cómo qué? perdona si tengo un concepto una idea para hacer unas fotografías ¿por qué no me puede hacerlas? no, no es que tu medio es el mío mediar y la fotografía no es tu medio y yo me quedé así diciendo vale, ok no estoy completamente para nada de acuerdo contigo pero ya está entonces obviamente pero volvemos a lo de antes es decir es muy complicado tú puedes crear un lenguaje de alguna manera pero no puedes exigir que los artistas tengan una línea visual de lenguaje reconocible de cara al público y el artista puede cambiar ahora y dentro de dos semanas o dentro de dos años y puede haber una evolución es una problemática si quieres ahí estoy por ejemplo de acuerdo con Federico y de acuerdo con Mercader de problema de cara al mercado digamos en el sentido de venta de la obra entonces que se reconozca que ese artista tiene una obra que pueda ser vendible pero de cara a lo que es el arte volvemos otra vez a la cuestión del arte se va a comunicación sí, ya está comunicación artística me parece que además hay una cosa una cosa más en todo esto que es que las cosas que uno dice con el arte en general tienen todas una línea en común un vector conductor entonces expresarlas con una cosa con la otra finalmente termina siendo una anécdota y uno reconoce al artista detrás por lo que está diciendo y esto es lo que me parece que es más importante en estos momentos con la unidad absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo bueno llevamos ya ¿ya negamos? Dios mío no, no, no estaba mirando la hora perdón vale llevamos 3 horas y 20 aquí en la Feria Loop bueno ¿sabéis quién es nuestro próximo invitado? ah no yo ya hacía la pregunta si no me la sabéis no pasa nada bueno también vale nuestro siguiente invitado que ahí ya tenemos confirmado será Casey Spooner de los Fisher Spooner que vendrá a comentarnos pues la premier de la última el último film que han producido dirigido y escrito Dust que pues eso la premier será esta tarde a las 9 bueno esta noche a las 9 aquí en aquí en Loop esto es una típica de estas publicidades para empezar a subir audiencias ¿no? bueno aprovechamos también para decir ya que estamos porque no quede la cosa llevamos aquí 3 horas y pico aprovechamos también para recordarle a la gente que nos que nos está siguiendo que nos está viendo las cosas las vías que tienen de comunicarse con nosotros y charlaros preguntas a vosotros a nuestros invitados la primera es a través de Twitter mencionándonos ahora del hashtag loop13 L-O-O-P 13 a través de entrando a la página de winduin.org en la ahí tenemos un chat limitado para que para que nos podáis tratar vuestras inquietudes y también a través de Facebook bueno pues continuamos mientras vemos como se consume pasa el tiempo si si esto es una cuenta cuenta atrás porque aparte aquí la propia tecnología nos marca es decir estas sesiones duran 4 horas porque 4 horas es lo que pueden durar si no el señor YouTube nos hace jasca y a tomar por saco bueno pues seguimos no sé si vosotros tenéis alguna pregunta hay alguna pregunta en el chat un momentito que miramos a ver vale pues por aquí Johan Carlos animaros que soy los que más preguntáis yo tengo alguna pregunta Antoni dime tú te dedicas a lo que te dedicas pero en algún momento te has pensado en dedicarte a otra cosa no lo he hecho oye y no definamos nada más no definamos nada más oye no lo he hecho es la petanca estoy jubilado dos años de petanca ah eso es una buena cuestión ¿se jubila el artista? también a la petanca no se lo cree ni él mira que está más contento él que ninguno de nosotros y basta verle corriendo por los pasillos no pero es cierto yo creo que esto es una buena buena cuestión y es porque muchas veces entendemos o se entiende esa visión del artista como es que es una necesidad necesito ser artista ¿pensáis que eso pasa a lo mejor con el resto de profesiones? ¿necesito ser panadero? seguro que sí bueno mientras menos papa que pueden jubilarse creo que los demás es muy complicado imagino que no lo sé no no creo a ver yo te digo claro es decir yo siempre me he considerado un hijo de puta que tengo suerte en el sentido que hago lo que me da la gana y entonces por favor todos los que estáis ahí podéis empezar a a tuitear la frase de Ricardo hashtag club gente como hemos comentado hijo de puta que tengo suerte ya sabes que se puede se puede cortar se puede evitar o suerte o suerte y a ver yo también sobre todo de cara a una cosa tan concreta es decir mi padre trabajaba de banquero y entonces yo le veía llegar por las noches hecho polvo los fines de semana de hecho polvo entonces su vida realmente era una vida de hecho polvo entonces no creo que fuese su objetivo ser banquero o que fuese feliz de alguna manera siendo banquero nosotros los artistas bueno somos probablemente más ingenuos o más tontos pero yo creo que sí que somos un poco felices haciendo lo que hacemos ¿no? seguro igualmente a mí para mí no es una cosa que sea exclusiva del arte ¿no? mi madre es pedagoga y muchas veces se pasa la tarde un domingo escribiendo un artículo porque eso es lo que le apetece ¿no? y realmente lo comenta en este momento estoy descansando y tú la ves que está escribiendo también enlaza con una cuestión que salió es una cuestión que salió ayer que también estaban que debatieron Elena Sins y Ansís y Jaime del Val que comentaron un poco en torno a la cuestión de cómo se podía entender o qué definía el patrón del artista actual entonces en torno a eso vosotros ¿qué opinión tenéis? ¿qué es un artista? ¿cómo vosotros visualizáis la figura del artista? un artista es un científico del arte es lo mismo que un científico con la diferencia de que el científico se tiene que acotar al método científico y el artista no tiene esta acotación lo cual es más difícil no tener acotación y tiene que crear una o sea generar una comunicación polisémica y esta polisemia le da mucho dolor de cabeza etcétera y para mí no hay ninguna diferencia entre las ciencias experimentales y las ciencias artísticas es todo es una ciencia por ahí Federico me parece que está todo dicho yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Antonio de aquí vamos a sacar el refrán de lo que dice Antonio nos decimos mucho que quien sienta cátedra sienta cátedra aquí los demás como tú comprenderás no 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 y aparte yo estoy completamente de acuerdo contigo con lo cual es como y hacer cuestiones redundantes tampoco va a venir a caso siguiente pregunta por favor siguiente pregunta ¿os están gustando las preguntas? mucho el problema el problema somos nosotros las preguntas lo siento a ver ¿qué preguntas podemos hacer? ya hemos quedado es que después de todos estos minutos y estas horas nuevamente lo que se suele hacer es que se invita a los participantes cada media hora y se les hacen las mismas preguntas así a Cholón con un formulario y en este caso claro como todos estáis participando simultáneamente en la charla al final esto ha perdido sentido entonces preguntas venga Antoni lanzala ¿es necesario hacer una historia del audiovisual? sí 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 creo que sí bueno no lo sé a lo mejor me equivoco hay historias hay estupendas historias del cine estupendas historias del arte pero no hay historias del audiovisual porque bueno pues porque no te pones va Antoni venga va oye hacemos una colesta ahora para poder poder hacemos una colesta ahora para poder invitar a a Antoni que monte una isla tenemos aquí delante a Marceli Antunes puedo mover la cosa esta para saludar sí sí puedo moverla Marceli Marceli estamos aquí en directo ¿qué tal señor? bien muy bien recién llegado pues un saludo a Marceli ¿dónde viste? ocupa se ocupa mi sitio no no sí y si queréis no vengo luego vengo luego Marceli ¿te vienes luego? sí vale perfecto vale estaremos aquí hasta las 8 media horilla Antoni seguimos con la pregunta que ha quedado cortada y daremos paso a Casey Spooner sí estaba por aquí estaba por aquí que entre que entre que entre que entre que entre Marceli Marceli venga venga que entre que entre hacemos el cambio hacemos el cambio va tú llenas por vos la oreja ya está caliente este ya está caliente gracias señor bueno una cosa más saludos saludos a todos y nos vemos Federico nos vemos dentro de poquito chao muchas gracias a todos aprovecho para describirme también me voy ¿cómo se hace? cierro la ventana junto buenas Marceli mira yo iba a salir también pero me sabe mal dejarte solo bueno pues nada muy bienvenido a este nuevo invitado chao muchas gracias gracias Antoni Antoni Marcadé nos despedimos muchas gracias de verdad un placer tener con nosotros a Antoni Marcadé y a Ricardo Iglesias pues nada vamos a dar paso a nuestro profesor invitado aquí no presentamos a nadie le pedimos que se presenten ellos y cuenten brevemente qué es lo que hace y a qué se dedican hello everybody I'm Marceli Antunes Roca I come from Moia it's a small town near to Barcelona 50 kilometers I was born in then of the 50s I work as a artist and I do many different things in well in but my main thing is performance but I do also audiovisual drawings and so on well this is my presentation I'm Marceli Antunes soy hijo de Moia un pueblecillo que está a 50 kilómetros de Barcelona nací a finales de los 50 desde el 79 me dedico a mi profesión vamos no desde el 79 pero vamos desde muy pronto a mediados de los 80 es el arte y mi objeto principal es la performance y trabajo también con sus derivados con audiovisuales dibujos etc ya está sí no no si acabas de llegar no si no he visto aún el loop te hace una pregunta muy rápida es en qué momento crees tú que está el video antes así bueno una típica pregunta rápida Marceli es que no sabía que existiese ese género bueno muchas gracias Marceli una pregunta rápida ¿cuál va a ser el próximo trabajo? porque durante todo este tiempo has trabajado mucho en torno precisamente al cuerpo la máquina bueno mis dos últimos trabajos uno precisamente podría tener con el video arte o con el cine y tal que se llama Orte Sebastiano lo presenté el año pasado en Sitges y el año pasado pues presenté una nueva performance que se llama Pseudo y que bueno utiliza animación en tiempo real interactiva etc ahora mismo de ese de ese trabajo salió una réplica robotizada de mi cabeza que no conseguimos que hablase en tiempo real hemos conseguido que hable en tiempo real y ahora estoy intentando llegar hacia una nueva rama de mi trabajo que sería el ventriloquismo intentando pues seguir las directrices del gran señor Wences eso es todo ¿Cómo ves el mundo del arte en la actualidad? Así con pocas palabras Pues como siempre mal Bueno bien ¿no? o sea ya que estás una vez en esta vida pues es un buen sitio para estar como artista lo que pasa que siempre es un poco complicado vivir de ello ¿no? Bueno no sé que seas director de museo o comisario ¿Cuándo vas a mandar algo por satélite? A un satélite más bien Pues tenía esta idea a mediados de la década pasada y pensaba incluso la posibilidad de colonizar Marte pero me estoy haciendo viejo entonces estoy considerando esta posibilidad porque hay también digamos un factor biológico y entonces no sé si podré trasladar mi cuerpo en cualquier caso intentaré dejar testimonio de mi paso por el planeta tierra por sí este testimonio luego es digamos trasladado a otras partes del universo Bueno has dejado ya a la gente más pues yo lo que te diría es bueno al final esta conversación ha sido una conversación muy breve de aquí te pillo aquí te mato para hablar sobre bastantes proyectos bastantes ideas que sería interesante hablar en profundidad no sé si te apetecería un día de estos hablar con nosotros así más tranquilamente no hace falta que estemos en un hotel podemos hacerlo desde casa vale pero sería fantástico y tienes ah estáis con el google ¿no? por lo que veo con el google hangout vale sí hoy justo estaba viendo esto funciona ¿no? más o menos veo que se para poco por ahora nos ha parado muy bien pues sí encantado ya sabéis donde me encuentro perfecto Marcelio muchísimas gracias Marcelio un grande un grande un grande bueno despiendo a Marcelio ahora volvemos con Casey Spooner de Fisher Spooner para hablarnos sobre la premier de DAS ¿puedo aparecerme también? bueno una cosa lo que vamos a hacer va a ser una cosa como el tiempo aquí tenemos a Casey sí como el tiempo se nos corta por cuestión de google lo que vamos a hacer es que cortamos la transmisión ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a cortar este hangout y vamos a iniciar uno nuevo nos va a llevar 5 minutos montar todo esto os pedimos que tengáis la paciencia de esperarnos y lo anunciamos por twitter cuando estemos listos y en el chat de la página web lo único que tendréis que hacer eso sí es actualizar la página web exacto y ya está darnos 5 minutos hacemos el cambio y volvemos con Casey Spooner Casey gracias ¡Gracias!